Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, gracias por acercarse a nuestras jornadas de traducción y edición. Es la primera vez que las hacemos en conjunto con la editorial de Villa María, de la Universidad de Villa María. Y ahora vamos a escuchar las palabras de bienvenida de nuestra decana, la señora, la doctora Graciela Ferrero. Bueno, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a quienes nos acompañan con la presencialidad física o la virtual, la distancia que nos une. Les doy recurro, la bienvenida a este espacio, la Facultad de Lenguas de una universidad pública. Y como creo que toda palabra es ideológica y situada, digo, ayer marchamos, hoy fuimos vetados y sin embargo aquí estamos intactos. Intactos en una de las funciones de lo que es la universidad, tal vez la función al margen de determinados contenidos disciplinares, de determinadas metodologías. Esa función de lo que yo hablo es la reflexión. Hoy estamos aquí para pensar en dos áreas sinérgicas interdependientes, la traducción y la edición. Y quiero evocar la figura de Petrarca, fíjense, Petrarca el poeta humanista, en 1338, en 1338, Petrarca traducía en aviñón la corografía de Pomponio Mela y de otros geógrafos latinos menores. Ese saber de un filólogo, de un poeta, aplicado a los textos antiguos, puso la geografía sobre el tapete. Gracias a esas traducciones de Petrarca y de su equipo, el saber geográfico circuló en las universidades de entonces, concretamente Coimbra, concretamente Salamanca, y puso el saber de la geografía al alcance de los técnicos. Por eso la aventura colombina. Por eso el saber de los navegantes. Es decir, la traducción, una práctica arraigada en el humanismo pre-renacentista, fue un saber para la vida y para los libros. Porque Petrarca hizo libros de un saber general romano, latino. Bueno, en cierta forma, hoy vamos a hablar a lo largo de estas dos jornadas de saberes para la vida, de una vida por la que hemos optado y que está muy vinculada con las artes del lenguaje en toda su dimensión. Esto también es la facultad de lenguas. No solamente un lugar donde se enseñan y aprenden lenguas extranjeras, y lengua materna, el español, sino las artes del lenguaje. Y sepan que traducir y editar están dentro de esta hermosa práctica vinculada con hacer del lenguaje también artes. Insisto, bienvenidos, bienvenidas a quienes nos acompañan. Espero que sean jornadas productivas que tendremos que cerrar mañana a la tarde haciendo una síntesis de lo que aquí se produzca. Y agradezco infinitamente, no solo a los organizadores nativos de estas jornadas, sino también a Carlos Gáceras, empeñado a lo largo de su vida, y bien que lo sé, en estas artes del lenguaje también. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar las palabras de bienvenida del editor Carlos Gáceras, que es quien dirige la editorial de la Universidad de Villa María. Bueno, con una amplia trayectoria que ya podrán ver, ya lo vamos a presentar cuando estemos en la mesa. Carlos. Carlos. Yo estoy menos acostumbrado a esto, así que me traje una ayuda a memoria como para no olvidarme. En primer lugar, quiero agradecerle a esta institución, a la Facultad de Lenguas de la UNC, en particular a la doctora Ferrero, porque nos acogió de entrada en esta propuesta que vinimos trabajando con un tesón interesante junto a Micaela Van Muren y a Cecilia, que recién usaba la palabra y me presentaba, Cecilia fue un motor fundamental en estas jornadas, y también a todo el equipo técnico, Cecilia de la Vega me refiero, ¿no? Y también todo el equipo técnico de la Facultad que hace posible que hoy no solo estemos aquí presente en la ciudad universitaria, sino también a todos aquellos que nos acompañan a través del canal de YouTube de la Facultad de lugares muy remotos y muy diversos. Estas jornadas entre la traducción y la edición, decía, nos permite o aspiramos a que nos permita profundizar entre la relación de dos campos fundamentales para la producción cultural y académica, que son la traducción y la edición, como muy bien marcaba recién la decana en su alusión a Petrarca y a los saberes para la vida. El panorama editorial y la actividad de traducción están en un proceso constante de transformación, lo que hace que estos espacios de reflexión y debate sean un escenario esencial para abordar los nuevos desafíos y oportunidades que nos presenta. Nuestra ciudad de Córdoba tiene la facultad de lenguas como una de las facultades con los más altos estándares en la formación de recursos humanos para la traducción y la interpretación de las lenguas extranjeras. Además, como si esto fuera poco, estamos en la ciudad que posee la tradición universitaria más antigua del país, una de las más antiguas también del subcontinente. Y como si esto fuera poco, nuestro patrono es el primer traductor, San Jerónimo, por el cual en el mundo se celebra el Día Internacional del Traductor. Huelga decir mucho más para explicar por qué estas jornadas de traducción y edición son para nosotros una editorial universitaria tan importantes de patrocinar junto a una institución como esta. Agradezco a todos ustedes con su presencia física y virtual para que en estas dos jornadas, o jornada y media, si queremos ser más precisos, nos aproximemos a esta apasionante tarea que es traducir y editar. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y no te vayas. Bueno, la invito a Micaela Van Muylen, que va a moderar esta primera mesa en la que vamos a estar Carlos, Micaela, yo y la profesora María Inés Sarabia de la Universidad Nacional de La Plata que nos acompaña de manera virtual. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si tengo que empezar ahora. Exactamente. Muy agradecida por la invitación a Carlos Gáceres y a la Facultad de Córdoba. Los felicito por la iniciativa de tener esta jornada. Hola. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, qué lindo. Bien, funciona la conexión. Estoy muy contenta. Agradezco mucho la iniciativa de Carlos y de Graciela por organizar estas jornadas en este espacio de formación tan grande de lenguas. Creo que es hermoso poder compartir lo que se puede hacer en la traducción de literatura y de textos que están vinculados con la edición. Bueno, así que también estoy muy contenta de moderar esta mesa. Me toca la moderación, así que les voy a presentar brevemente. Y la idea es hacer un poco, todo en un formato diálogo. Creo que también para que puedan participar quienes están presentes y a través de la virtualidad también, ¿no? Si hay preguntas, las recogemos. Bueno, empezamos con María Inés Arabia, que es profesora, licenciada y doctora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como profesora adjunta ordinaria en el área de griego de la Facultad de Humanidades de la misma universidad, donde imparte seminarios de grado y posgrado y dirige tesis de licenciatura y de doctorado. Asimismo, dirige proyectos de investigación orientados a temas de violencia y los desplazamientos de los pueblos. Entre sus últimas publicaciones se hallan los siguientes títulos. En carácter de coordinadora, Píndaro, poeta de luces y sombras, de 2019, y expresiones de violencia en la literatura, de Grecia a nuestros días, del mismo año. Y como autora, me gusta porque ella puso como autora los libros que tradujo, y es verdad, porque quienes traducimos somos autores y autoras de los textos, y por lo cual la convocamos. Entonces, como autora, publicó Sófocles, de Sófocles publicó Edipo Rey, hizo el estudio preliminar, la traducción y las notas, para Dubim en 2021, y también tradujo de Sófocles Electra, también con introducción, traducción y notas, para Lozada en 2022. Además, ha publicado capítulos de libros y numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras. Cecilia de la Vega, acá a mi lado, es traductora de inglés y magistra en traductología por la Facultad de Lenguas de la UNC. Es profesora de traducción literaria y de introducción a la traductología, y dicta cursos de posgrado en la especialización en traducción e interpretación, y en la diplomatura de culturas y literaturas comparadas contemporáneas, en nuestra Facultad. En 2023, fue profesora invitada a la Universidad de Leida, y dirige la revista Nueva Recit, sobre traductología, de nuestra Facultad. Coordina el proyecto de investigación El Mercado de la Traducción Editorial en Español, Antecedentes y Escenarios Actuales, y también el grupo de traducción literaria Susurros Chinos. Trabaja como traductora de textos literarios y como gestora de proyectos editoriales, entre otros, Ser Mujeres, Ser Personas, editado por nuestra Facultad, también por la editorial, dos libros que compilan discursos de activistas sufragistas del fin de siècle. Su traducción, Nueve cuentos improbables, de Edith Nesbitt, publicados por Interzona en 2019, fue premiada con una mención especial de los destacados al IJA. Y Carlos Gácerá es licenciado en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba, magistra en Comunicación y Cultura Contemporánea por el Centro de Estudios Avanzados de nuestra universidad, y es director general del Grupo Editorial Eduvim. Es docente e investigador de la Universidad Nacional de Villa María y de la UNC, y desde 2008 está a cargo de la editorial Eduvim, y su último libro publicado es Editar un oficio. Bueno, ahora sí podemos comenzar quizá. Y, bueno, preparé un par de preguntas que también he compartido con ustedes. Quería empezar con María Inés. Y, bueno, quería preguntarte un poco si estás traduciendo algo ahora o si tenés una traducción preferida o que quisieras compartir por alguna particularidad, pensando en esto de la especificidad de traducir, nosotros habíamos dicho en la mesa en Córdoba, pero también en Argentina. En tu caso, por ejemplo, nos interesa mucho esto de retraducir textos clásicos. ¿Por qué volver a traducir Edipo Rey? ¿Por qué volver a traducir Electra? ¿Por qué es necesaria esta nueva traducción? Y si querés compartir algo respecto de ese trabajo. Bueno, buenas tardes. Y muy agradecido por la invitación a Carlos y a la Facultad de Córdoba. Bueno, la necesidad de traducir es haber explicado muchos años las obras, haberlas estudiado y en todas las traducciones hay cuestiones con las que uno no se siente cómodo, ya sea por el vocabulario o la sintaxis que se emplea. Uno como profesor de letras considera y coincido con Sesterón cuando dice que traducir es captar el Venus de las obras. ¿Qué significa eso? Venus tiene, por supuesto, la raíz de genética, de familia. Bueno, hay que encontrar en la traducción el espíritu del autor y de lo que quiso decir en ese momento. Y hay que reconocer con Ortega y Gasset y con una serie de filósofos que el siglo V de Pericles tiene mucho que ver con el siglo XX, por lo menos. Entonces, trasladar la obra de Sófocles a nuestros días es transportar un aire de familia o es encontrarle el aire de familia necesario para poder interpretarlo tal como uno cree que lo ha pensado Sófocles. Muchas veces las traducciones en general tienen dos posiciones como extremas. O ser literal a lo que dice el autor respetando absolutamente la sintaxis y el vocabulario o captar más libremente la idea de los autores. En los dos casos hay yerros o hay falencias importantes. Una, la literal, opaca el brillo de la traducción, sin duda. Y la otra corre el riesgo de hacer otra obra, otro edipo, otra antigona, otra letra. La cuestión es encontrar una línea en esas dos posturas, ¿no? Y sentir que el aliento de Sófocles va con uno, que la respiración que le pudo imprimir a los textos nos acompaña en esa lectura. También hay que considerar que un texto es un contexto necesariamente también. Entonces, bueno, si hay afinidad en los dos siglos, es más fácil esa consideración. Pero en la edición, para tener en claro ese contexto, hay que dar un rodeo antes de ingresar en el texto que consiste ni más ni menos en el estudio preliminar. sobre todo en los ítems en los ítems en que hemos dividido el estudio preliminar, ¿cómo hace un joven que no está en tema con Sófocles para abordar la obra? Entonces, bueno, hemos considerado las conexiones contemporáneas, políticas y artísticas, si el Edipo se puede considerar como la obra de la trama perfecta, conceptos acerca del conocimiento trágico teológico, es decir, cuál es la posición de Sófocles con respecto al plano trascendente de los hombres, qué pasa con los análisis freudianos y qué pasa también con el Edipo en las performances modernas. Entonces, todo ese estudio preliminar que uno hace no es más que una puesta a punto, una predisposición, diría yo, para el enfoque de la lectura. En algunas ediciones nos piden que si la palabra en griego está reiterada que mantengamos esa postura, pero finalmente mi experiencia termina siendo absolutamente diferente. Hay palabras, por ejemplo, como fren en griego que en Sófocles es intelectual el concepto, podríamos decir pensamiento, pero en esquilo, por ejemplo, sentimiento. Pero bueno, en la obra, al principio de la obra yo lo traduje como ánimo moderado y al final, en los últimos versos, lo traduzco como pensamiento maduro. Es decir, hay una plasticidad que tiene las palabras que hay que tener que tener el tino suficiente como para tener ese coraje de poder cambiarlos, ¿no? Es decir, la traducción viene a ser algo así como una partitura en que quedan espacios de indeterminación también. y el lector lo va completando, pero el traductor que es el que trae el texto a nuestros días tiene que facilitar ese camino. Después, por ejemplo, hay palabras en el texto como crónimos que es sensato, el hombre prudente sobre todo. En Eurípides ese concepto es el hombre que está alienado, el enajenado, pero ¿por qué son opuestos, son antónimos en ese caso? Bueno, hay que estudiar el contexto de un autor y del otro para ver qué se aplica y en qué medida no hay un desplazamiento semártico en Sófocles que va anunciando la época de Eurípides. O el concepto de justicia, dije, que por supuesto es justicia a veces incluso personificada y hay que escribirla con mayúsculas, pero a veces hay que traducirlo como castigo, es decir, el de justicia frecuentemente significa eso. Entonces, palabras de ese tenor o por ejemplo la serie de coordinantes o partículas que utiliza el griego que a veces en un verso es la mitad prácticamente. ¿Cómo se modaliza eso en español? Bueno, hay que hay que ensayar y liberarse un poco de de la rigidez o de la linealidad del texto. o por ejemplo palabras muy características como miasma que es una mancha una mancilla con carácter religioso o gibris que desde el punto de vista religioso es ser soberbio pero desde el punto de vista cívico diríamos que es la violencia aunque casi todos los textos se traduce como en un sentido más religioso pero entonces ahí uno tiene que definir cuál es el criterio que tiene que elegir que quiere imprimirle al texto o por ejemplo la palabra ate que en homero es obnubilación es decir es algo que se pone delante del sujeto y no lo deja ver pero en el siglo V de Sófocles esa obnubilación no deja de ser una calamidad y hay que interpretar también que Sófocles está en un ya cuatro siglos después de homero hay un grado de abstracción muy importante con respecto a la épica entonces bueno ¿por qué calamidad y no catástrofe por ejemplo? porque ese concepto de ate implica un mal que se asienta en una familia y no se va tan fácilmente o por ejemplo la palabra eros que uno traduce bastante a la ligera como amor pero no tiene nada que ver con el sentimiento amoroso que podemos interpretar nosotros o que se ha elaborado en el renacimiento es una fuerza visceral bastante nefasta la que se le teme porque hace que el cuerpo se enajene entonces ¿cómo se traduce eso? muchas veces estas palabras como cairos incluso que es el momento definitivo la encrucijada de la existencia en esos momentos cuando uno está solo en su escritorio tiene que pensar si lo traduce cuál es la acepción que tiene el texto o bien si la deja en esos términos griegos y a pie de página pone una nota en una traducción las notas tienen un papel fundamental ahora ¿cómo hay que hacerlas? si yo tengo que aclarar a cada paso que den la traducción ¿qué quiero decir? esa traducción no sirve porque el alumno no tiene tanta paciencia pero tengo que poner digamos pautas balizas que vayan orientando el sentido del texto tampoco en una nota me inclino a poner los episodios mitológicos contar el mito en la estructura superficial porque eso es fácil encontrarlo en las mitologías en los manuales o en las wikis pero sí hay que tratar de introducir notas que vayan orientando la interpretación no podemos hacer una traducción sin esa esa actividad configurante que es la interpretación de los textos es decir el traductor en resumidas cuentas me parece que tiene mucho de exégeta y mucho de hermeneuta porque es el que va guiando ese texto como si fuera una partitura musical ahora ¿por qué interesa Edipo o cualquiera de las obras de Sofocles? bueno a mí no me cuesta mucho elogiar a Sofocles pero yo diría que es el hombre que de la noche a la mañana se ha visto siendo otro siendo una nada es decir esa ese estado de situación en que de pronto tenemos otra realidad a los argentinos no nos extraña y creo que en realidad a nadie que viva en esta época y un poco hablar de la facilidad de nuestras apreciaciones de las falencias digamos es la obra que se basa en las apariencias ¿no? así como Electra es la obra que en primera instancia se basa en la venganza de los hijos de Gamenón pero en última instancia lo que hace Sofocles que lo diferencia de de Gilo que es el el maestro que ha escrito la orestía ¿no? y después de eso prácticamente ya no hay nada más que decir parecería pero bueno lo que Sofocles muestra son tres maneras de vivir de las mujeres de la casa ¿no? en el centro de la obra están Clitermestra Electra y Crisótemis hablando de sí mismas ¿no? ¿y cómo se hace para salir al día siguiente a la calle después de los crímenes más horrorosos donde no aparecen las seriñas donde donde no hay dioses a la vista que puedan justificar una acción de esa naturaleza ¿cómo hacen para para empezar de nuevo como personas normales digamos el vacío que deja esa experiencia ¿no? y entonces la vida puede resultar más cruel que la muerte si uno obtiene la capacidad de formular otras doxas sucesivas ¿no? bueno ¿cómo respondiste? sí respondiste me llevo muchas cosas pero sobre todo esto que decías de que traducir un texto que parece tan lejano en realidad es muy cercano y dice mucho es muy familiar y dice mucho de nuestra realidad hoy podríamos hablar mucho de las hybris pero no es el momento y también me parece interesante esto que planteas de la exégesis de los textos cuando traducimos sobre todo literatura a diferencia de otros textos esto de que casi nunca la misma palabra va a ser necesariamente la misma palabra cuando traducimos creo que es una particularidad que hace que que trabajemos distinto cuando traducimos literatura filosofía si lo comparamos con traducciones de otros contextos en relación con esto quería preguntarte Ceci bueno algo que también hemos conversado mucho vos trabajaste bueno trabajás mucho rescatando redescubriendo cosas que es un poco semejante a lo que a lo que pasa con retraducir textos no sé si querías comentar un poco de alguno de estos proyectos tuyos de tantas mujeres sí sí es verdad me la paso rescatando especialmente voces femeninas que bueno que por su condición de mujer en el momento que que hicieron sus producciones quedaron fuera del canon quedaron fuera del canon en el momento que lo produjeron y después no fueron recuperadas la gran mayoría de ellas conocemos muy poquitas ¿no? ese fue uno de los trabajos que hice en el año 2022 y 2023 con la editorial de nuestra facultad con Angélica Gaido que es quien dirige esa editorial que trabajamos en una compilación de discursos de activistas sufragistas y sufraguettes ¿no? de manera un poco casual me encontré con una gran cantidad de textos que no habían sido traducidos nunca a pesar de que eran fundantes y emblemáticos para los derechos de las mujeres o sea la lucha de los derechos de las mujeres que comienza hace decenas de años y estos primeros registros o primeros intentos primeros reclamos que quedaron plasmados en papel o sea discursos que eran que se daban en reuniones en asambleas realmente que eran que llamaban a movilizarse no solo a las mujeres sino a toda la sociedad esos textos están en su lengua original pero no han sido traducidos y muchos de esos textos eran tratados como material histórico y formaban parte de manuales y de libros de historia y en países al menos de habla inglesa que es con lo que yo trabajé se enseñan en las escuelas y sin embargo en español no había nada nada de estas mujeres algunas las conocemos porque bueno porque son realmente famosas a nivel histórico pero no conocíamos sus palabras entonces bueno hice esa búsqueda esa selección de textos me encontré con infinidad de textos cientos de textos porque en cada asamblea había discursos porque hacían reuniones congresos el primer congreso de las mujeres en 1854 tiene un primer discurso fundante que por aquí anda una de sus traductoras Dolores González Ruso que formó parte del equipo bueno una vez que tuvimos esta esta compilación otro desafío fue conseguir quienes me acompañaban ¿no? en la traducción porque una cosa es seleccionar los textos y otra muy distinta es traducir ponerse a trabajar ¿no? que lleva muchísimo tiempo que son textos antiguos que a veces no es tan sencillo porque bueno porque el uso de la lengua ha cambiado porque incluso la manera de posicionarnos frente al objeto ha cambiado ¿no? entonces bueno reuní un grupo de traductoras me interesaba que fueran mujeres me interesaba que tuvieran algún recorrido en los estudios feministas o al menos en la traducción de textos producidos por mujeres porque me parecía que era importante que pudiéramos aportar esa mirada y bueno y a medida que fuimos avanzando nos fuimos encontrando con algunas dificultades como por ejemplo el masculino genérico que es algo muy particular en la lengua española pero no es una marca tan recurrente en inglés el inglés no tiene las marcas genéricas que si tenemos en español por ejemplo ya lo sabrán quienes son de inglés los adjetivos este o los verbos digamos no hay una una correlación con el género por lo tanto no es esa una dificultad en el inglés ahora cuando lo tenemos que trasladar al español y cuando estamos pensando en discursos producidos por mujeres para mujeres y en defensa de los derechos de las mujeres que vamos a hacer usar el masculino genérico nosotros cuando las que hablaban eran mujeres y las que apelaban a la rebeldía o a accionar eran mujeres entonces bien ahí fue una dificultad que tuvimos que sortear en algunos casos pudimos resolverlo sin recurrir al masculino genérico en otros el texto se llenaba de una extrañeza que originalmente no tenía entonces bueno tuvimos que ceder recurrimos a una nota aclarando esta restricción que habíamos tenido o este condicionante también hubo que negociar con las traductoras porque las traductoras en algunos casos algunas de ellas por ejemplo querían traducir con la E o querían traducir con la X y en ese caso bueno lo hablamos con Angélica Gaido de la editorial y nos parecía que esta era una intervención digamos que de algún modo sobrepasaba nuestras intenciones porque pretendíamos que estos textos se presentaran al público de la manera más aséptica posible si eso es una posibilidad ¿no? de la manera más objetiva posible de vuelta si eso fuera una posibilidad pero queríamos que esto fuera material de primera mano o sea que a estos textos después sí los tomen los especialistas las investigadoras quienes quieran hablar más con respecto a esto nos parecía que era importante traducirlos sin tanta intervención sin tanto para texto ¿no? o sea no queríamos dar guías de lectura no nos queríamos convertir en orientadores de lectura por eso que tratamos de intervenir lo menos posible pero bueno ese fue sin duda un desafío bueno las compilaciones salió una primera en el 2022 una segunda en el 2023 y agregamos además de los textos traducidos una breve biodata o biografía de las autoras porque algunas de ellas eran completamente desconocidas en la segunda compilación se agregaron textos de activistas negras que eso es muy interesante porque a la causa de la lucha por el voto se suma la causa de las personas negras que en un comienzo involucraba a todos mujeres y mujeres y varones pero cuando los hombres negros consiguen el voto abandonan la causa de las mujeres y entonces ahí se pone más tensa la situación y ahí las mujeres deciden abrirse completamente de la causa de los varones negros y comenzar a pelear por su cuenta y bueno se producen algunos desencuentros ahí y eso era interesante verlo en los textos esto que había comenzado como una causa conjunta por los derechos de todos y todas después empieza a ver que realmente la marca genérica se seguía manteniendo incluso para las personas negras que bueno como ellas decían ellas tenían una doble dificultad por un lado el género y por otro lado el color de su piel que no es algo menor bueno esos textos tienen una potencia enorme fue muy difícil traducirlos acá tengo una de las traductoras también Mariana de Madariaga que se ocupó de un par de estos textos porque bueno porque tenían marcas marcas del inglés que hablaban los esclavos entonces bueno eso había que trasladarlo de alguna manera sin convertirlo en una jerga extraña y ajena y esto que agregara algo que el original no tenía entonces bueno fue realmente eso también fue desafiante eso con respecto a los rescates sí que es una de las cosas que conversamos mucho con Cecilia que son específicas de traducir acá en Córdoba acá en Argentina porque comparamos mucho como es no me gusta ponerme en la periferia pero de algún modo lo estamos en el mundo editorial todo está muy centralizado en lo que es traducción en España y después por otro lado en Buenos Aires cosa que queremos contrarrestar un poco con este tipo de encuentros donde también podemos visibilizar que acá en Córdoba también se traduce y se puede traducir mucho y no todo pasa en Buenos Aires hay grandes traductores acá presentes que podemos trabajar con pero no depender de Buenos Aires pero una cosa que mencionaste aparte de que me parece que esos textos son muy actuales también por las problemáticas es que discutimos mucho acá sobre el lenguaje al que traducimos la E no la E el voceo también es una cosa particular de traducir en Argentina en Córdoba bueno para darle la voz a Carlos quería preguntarte un poco a vos como director de una editorial universitaria que buscan qué tipo de textos traducen por qué publicar traducciones en una universidad en una editorial de una universidad pública cómo funciona esto qué les interesa cuál es el primer objetivo quizá para incluir traducciones en su catálogo bueno hola hola creo que la clave está en esa palabra que utilizaste en una editorial lo que importa es el catálogo ¿no? y construir un catálogo sin incluir traducciones en la Argentina por lo menos resulta algo extraño ¿no? porque gran parte de la tradición editorial en nuestro país cuando uno se remonta a las editoriales más importantes que han existido y existen vemos que en su labor en la construcción de su catálogo la traducción ocupa un lugar central central de hecho mientras escuchaba a la profesora Inés Arabia y la escuchaba Cecilia pensaba en algunos momentos o me remontaba a donde nosotros empezamos a incluir en el catálogo traducciones los dos primeros libros que presentamos en junio del 2008 en una feria del libro de Villa María que dio la fecha de origen de nacimiento de nuestra editorial uno de ellos era una traducción es decir que nacimos con una traducción era el caso de un argentino que estudió con Ernesto Laclau en ese había hecho su tesis doctoral y en el momento que nosotros empezamos en el 2007 a preparar el trabajo editorial él llega a la Argentina recién doctorado contratado por la universidad y me dice estoy tratando de convertir mi tesis en un libro y estoy renegando con la traducción de ese libro que no la puedo hacer yo porque yo la escribí en un caso de los que no se quieren autotraducir y empezamos a trabajar con ese texto que fue uno de los dos primeros títulos que presentamos allá en junio del 2008 un segundo flash de la memoria un encuentro con vos y dos neerlandeses en la Feria del Libro Buenos Aires muy tempranamente 2009 creo en la Feria del Libro Buenos Aires en las jornadas profesionales nosotros ni teníamos stand nunca tuvimos ni siquiera podíamos participar del stand de la red de editoriales porque teníamos muy pocos títulos en 2009 hacía un año y pico que estaba la editorial pero bueno fuimos a la Feria del Libro y de pronto aparece Micaela Van Muehlen caminando con dos neerlandeses que eran del fondo de fomento de la traducción después te digo que vos amplíes ese momento y un tercer momento ya mucho más acá mucho más reciente un profesor José Luis de Diego que me dice tengo una colega en La Plata que hace 10 años que está trabajando en la traducción de su Edipo Rey y que lo quiere publicar digo todos esos momentos esos hitos son simplemente para traer a colación la variedad en la que un editor tiene que pensar en su catálogo ¿no? por la razón que ya explicaste la importancia de la traducción y de la retraducción no me acuerdo ustedes me recordarán pero creo que era Baudelaire que decía que cada generación tiene que traducir a sus clásicos ¿no? cada generación tiene que retraducir a sus clásicos y bueno también sabemos que la noción de clásicos va cambiando ¿no? entonces la retraducción es parte del desafío de cualquier editor y también de lo que decía Cecilia cómo estar atentos a esos textos que nunca han sido traducidos cómo encontrar esos huecos en la en la lectura que un catálogo tiene que enriquecer porque de última un catálogo de un editorial no es otra cosa que una configuración de un lector de un lector modelo de un lector al que uno imagina que lo que publica llega y en una editorial universitaria como la nuestra creo que el principio de la de la bibliodiversidad de garantizar la multiplicidad de voces de textos de épocas de explicaciones como la que dio la profesora Sarabia sobre esa introducción que yo no sé qué le costó más escribir la introducción o la traducción pero están los desafíos a los cuales un editor después tiene que empezar a lidiar para encontrar ese lector ese es el desafío que por lo menos a mí como editor que no soy un editor de como decimos de escritorio porque yo no hago la edición fina del trabajo lo que hago es decidir qué textos le interesan al catálogo qué texto nos interesa y todo el tiempo estamos recibiendo y esta jornada son parte de nuestro interés de que sean también los traductores los autores que un editorial debe incorporar porque yo siempre digo si como mostraba Cecilia y también la profesora Sarabia si están enamorados de un texto que ellos han traducido no hay mejor autor que el enamorado del texto que quiere publicar me parece que esa es el principal alerta que un editor tiene que poner a la hora de decidir qué texto publicar sea traducido o no sea traducido si quien está detrás de ese texto no está convencido en que debe convertirse en un libro el editor tiene ya una primera barrera para publicar la traducción es sin lugar a dudas otro modo otro motor de la producción que un editor tiene que pensar para su catálogo después viene si es buena si es regular si es mala si te gusta más te gusta menos después están todos los gajes del oficio de discutir con los traductores sobre todo de lenguas raras bueno hay 50 cosas que un editor tiene que pensar a la hora de incorporar que bueno muy interesante también esto que decís de que te interesa que se acerquen quienes traducen a las editoriales que es algo que pasa mucho no sabía que era lo que había hecho María Inés también con su traducción pero cuando lo ibas mencionando quería preguntarle también cómo fue eso de traerle si en los dos casos el proyecto era algo que estabas traduciendo y se lo acercaste a una editorial o fue un encargo pero bueno sé que ahora que Edipo Rey fue un acercamiento porque es cierto que es algo que pasa mucho sobre todo en la traducción de literatura nos enamoramos de un texto nos obsepcionamos con un texto que queremos que sea libro y hacemos y hacemos ese trabajo de scout como dicen los editores de acercar el material a una editorial por lo cual exploramos su catálogo y vemos en qué catálogo puede encajar ese texto que nos gusta tanto inventamos colecciones con el editor si es cómplice totalmente ahí también si no entra en una colección hay que inventar la colección no es que lo hemos hecho no lo volveremos a hacer pero bueno no sé si querés comentar un poco algo de cómo fue el acercamiento de Edipo a Eduvim bueno Edipo es una obra que se da en casi todos los programas y yo era profesora en una escuela dependiente de la Universidad Nacional de La Plata en el liceo de Ister Marcante y lo daba todos los años pero bueno siempre manejé varias traducciones pero por ejemplo la edición de Aguilar que era de las más caras en el primer verso decía oh decadencia de Carmo y todos sabemos que es oh descendencia de Carmo bueno ese es el primer error que había encontrado que a cualquiera le pasa no es que las traducciones no tengan error pero ese era como paradigmático porque a partir de ahí bueno ya ya no se podía tomar tan en serio la obra o este demasiado castiza por ejemplo la traducción de Rodríguez Andrados de cátedra los alumnos de la escuela de teatro no lo entienden a ese español es demasiado demasiado literario diría yo y muy madrileño y después dentro de las ediciones argentinas por ejemplo la de Coligüe hecha por Jimena Ayer es demasiado literaria no sirve como para que un alumno de la carrera de letras estudie más en detalle la lengua digamos que es una mirada muy superficial a lo que dice el texto y después está la edición de Lozada que tiene buenas notas de contexto y la edición de Pinkler en Biblos que es buena pero tiene mínimo prácticamente nada de estudio preliminar ahora cuando yo fui a Edulf a presentar los papeles mi gana de traducir me dijeron que había como 40 ediciones tenían 40 traducciones de Edipo Rey entonces yo trataba de argumentar que no era una cuestión de originalidad que sí que Edipo Rey vamos a tener en todo el mundo realmente son libros que es Antígona casi son bestsellers pero ¿por qué siguen dialogando con las sociedades modernas? ¿por qué Antígona todavía sigue interpelando? bueno porque siempre que haya un joven enojado con el gobierno de su ciudad o con las instituciones va a haber un Antígona y por supuesto que Polinesio siempre va a estar desenterrado para que haya un Antígona entonces bueno la dejaba pasar y volvía al editorial y siempre me decían que no por las mismas razones ni siquiera leían la obra hasta que José Luis de Diego al que le agradezco muchísimo su dato de que había un editorial en Córdoba que estaba Carlos Gásera al frente del editorial y que hablara con ellos e inmediatamente me aceptaron o sea que fue un cambio de actitud definitiva ¿no? muy muy bien así que me entusiasmó muchísimo esa esa recepción y bueno entre desde la época en que yo considero que ya había terminado la obra hasta que me encontré con ustedes y que el libro se publicó seguía actualizándolo en la parte bibliográfica y bueno mi interés es que los alumnos se introduzcan en el universo de esos y los alumnos pronto dejan de serlo para convertirse a profesores y que sigan empleando el mismo texto o la gente que no tiene mucho que ver con las lenguas clásicas que pueda intuir al menos cuál es el universo de Sófocles porque Sófocles es un autor que fue el precursor del existencialismo en el siglo XX a tantos milenios de distancia ¿no? y bueno eso como hoy decía un poco la traducción se convierte en una partitura no sé qué espacios vacíos quedan entre palabra y palabra que la gente va reconfigurando un poco toda la época de crisis de valores y de inestabilidad y de profunda angustia que se vivió en el siglo V antes de Cristo el siglo de Pericles y el siglo XX ¿no? creo que podría decir eso también es cierto que las palabras cambian sus acepciones o si bien antes estaban todas las acepciones de pronto una tiene prevalencia por ejemplo en uno de los libros de Sófocles me dediqué al concepto de deinos de ahí tenemos la raíz de dinosaurio es decir un saurio terrible deinos es terrible espantoso también puede ser maravilloso en Sófocles es un adjetivo que es ambivalente ¿no? entonces en las obras lo traduzco en el campo semántico de pasmoso es decir lo que dejan los sentimientos y el intelecto pero hoy en día ese vocablo podría traducirse como ataque de pánico y quedaría bien y bueno y así siguiendo ¿no? digamos que los textos son una entidad viva y hay que traducir de modo que la traducción pueda interpretarse literariamente a través de las décadas pero sabiendo que hay otras posibilidades también muchas gracias me gustó esto de que hay 40 traducciones pero puede haber más tantas traducciones como personas traducen los textos y las dos veces en tus dos intervenciones mencionaste los jóvenes me parece interesante pensar en quienes leen los textos en traducir para el futuro para que el texto siga siendo vigente porque es verdad las palabras cambian de sentido hablamos diferente por eso tenemos que retraducir los clásicos redefinir que es un clásico pero bueno esto de para quien y también me gustó esto que mencionaste de que los chicos de teatro no entienden el texto porque claro nos olvidamos porque los leemos pero son obras de teatro están escritas para ser puestas en escena y también pensando para qué traducimos un texto va a ser lo que condicione de qué modo lo vamos a verter en la lengua en la que elijamos traducirlo muchas gracias Ceci en el caso hablando del amor por los libros que tenemos de los libros que nos enamoramos con Nesbit fue lo mismo un poco para hablar también de cómo es traducir acá en Argentina sí con Nesbit sí fue igual yo descubrí a esta autora siempre como siempre buscando otra cosa descubro lo que realmente me llega a fascinar y llegué a esta autora de casualidad buscando otra cosa me encontré con Erick Nesbit que es una de las primeras autoras de lo que se llama fantasy o sea el género fantástico para para niños y para jóvenes y ella es previa a otros autores que después fueron muy reconocidos como C.S. Lewis o James Barry o Frank Bowne todos autores del mismo género ella fue una de las primeras por eso que le llaman la abuela del fantasy y la leyeron autores como Borges por ejemplo hay cositas de Nesbit en los textos de Borges la leyó J.K. Rowling la autora de Harry Potter ella dice que sus lecturas de infancia eran de Erick Nesbit y bueno de vuelta una autora sumamente original para su época no solo por ser mujer sino por lo que hacía los textos que producía eran realmente transgresores para la época en una época en la que los textos eran más bien didácticos y moralizantes ella ofrece algo totalmente nuevo con personajes humanos con niños que no se portan tan bien que se ensucian con nenas que tienen papeles protagónicos a principios del siglo XX o sea en el 1900 cuando eso era impensado o sea las nenas apenas tenían un viso de señorita ya dejaban de correr de reírse de saltar de silbar y se convertían en futuras amas de casa bueno ella trae un texto nuevo con genios y magia pero magia doméstica no la magia que teníamos en los cuentos de hadas sino magia que podía pasar en el patio de casa con criaturas que no eran los duendes habituales sino cosas que inventaba ella así que bueno así la descubrí la llevé a un taller digamos un taller de traducción literaria me acerqué con esta autora y bueno una de las editoras se interesó y así comenzó el viaje de Nesbit en Interzona pero bueno estos enamoramientos me parece que son la clave para cualquier proyecto ahora por ejemplo estoy enamorada de otra autora contemporánea que bueno que estamos trabajando con Carlos también que es una autora de África y me daba gracia porque Carlos decía la vi a Micaela con dos neozelandeses bueno yo conocí a Leandro Calle también en el contexto de la Feria del Libro por eso siempre digo a mis estudiantes que quieren hacer traducción literaria que tienen que participar y estar en el ámbito como para conocer gente porque es la única manera bueno lo conozco a Leandro Calle a través de Micaela en Buenos Aires y me convoca para participar en una colección de poesía africana Leandro es poeta y traductor de gran trayectoria pero él traduce el francés y bueno quería incorporar títulos del inglés a su colección la colección Marula que es una colección muy reciente que tiene Eduim de poesía africana o sea ya el texto africano ya es una apuesta ya poesía africana ya es una cosa realmente audaz entonces bueno te sorprendo porque ha vendido bien la colección sin duda sin duda Leandro me convoca para un título en inglés y la consigna era bueno yo le dije ningún problema pero yo voy a buscar a una autora una poeta mujer y voy a hacer todo lo posible que no sea solamente de origen africano sino que viva en África esa era mi consigna mujer y que viviera en África y bueno y así me encontré con Susan Kibuli que es una poeta de Uganda contemporánea o sea es una mujer que viene escribiendo desde los años 90 o antes probablemente este libro que voy a traducir se llama The African Saga que es la saga africana que es un libro que de alguna manera relata la situación en Uganda bueno con sus gobiernos dictatoriales ellos han vivido permanentemente en dictadura aún hoy con conflictos muy violentos y con situaciones muy muy extremas sobre todo para los miembros más o menos protegidos de la sociedad que allá son las mujeres y los niños y bueno y Susan Kibuli es una poeta además es doctora en letras da clases en la universidad y ella tiene una fundación que se llama FemRite en la que promueven los derechos de las mujeres y los niños a través de la literatura y bueno la contactamos con Leandro la contacté yo en realidad porque le dije a Leandro que él era demasiado varón y demasiado ojos celestes para contactar a Susan que es un contexto muy difícil incluso a mí me daba cierto reparo contactarla porque no quería que lo tomara mal o sea no es tan sencillo abordar las situaciones que ella aborda en sus poemas y eso es lo que nos pasa por ahí a quienes traducimos o sea abordamos situaciones que no son las nuestras tenemos que ponernos en el lugar de ese autor o de ese texto pero a veces no es tan fácil cualquiera podría decir ay mira viene de la comodidad de su hogar a traducirnos y a veces eso hasta puede llegar a ofender ¿no? quién traduce a quién ya hubo un conflicto con obras de autores negros o de minorías que exigían ser traducidos por traductores negros o de minorías que es algo que yo no cumplo o sea no soy negra y tampoco pertenezco a una minoría o no me siento en esa situación entonces bueno era una propuesta que por supuesto Susan es una persona súper cálida y generosa y divertida y me recibió con mucha alegría y enseguida me mandó el libro y le encantó la idea y yo le contaba a ella que Argentina pasó por una época por varias épocas con gobiernos de facto que lo que ella cuenta en sus poemas a mí me llegaba muy de cerca la desaparición de personas los asesinatos en la vía pública la violencia la violencia por parte del Estado ¿no? o sea que todo eso lo habíamos vivido en mi país y que me parecía que era interesante acercarme desde ese lugar y ella lo aceptó y bueno estamos trabajando en eso ahora y el proyecto ha ganado gané una residencia con este proyecto en Suiza para el año que viene y eso gracias a Carlos también que movió un poquito las fechas para que yo me pudiera presentar pero bueno me parece que son todas cosas positivas que bueno mientras hablabas anotaba un par de cosas de las que te quería preguntar porque hablando un poco de la realidad de la traducción en Córdoba en Argentina esto de las residencias no es algo menor porque bueno como saben la traducción literaria no está muy bien pagada tenemos la ATI la Asociación Argentina de Traductoras e Intérpretes que sugieren unas tarifas para que los contratos se cumplan con bueno con con una tarifa digna pero de todos modos no ganamos muchísimo dinero traduciendo libros por eso quienes traducimos libros en general también hacemos otras cosas como dedicarnos a la docencia y es una re linda manera de trabajar en soledad y colectivamente pero más allá de eso es verdad que es muy importante y nos ayuda mucho este tipo de apoyos como un subsidio una beca o una residencia por ejemplo Loren fuera de programa te pregunto ¿querés contar cortito qué es eso? ¿esa residencia? Sí la Casa de Traductores de Loren está ubicada en Suiza a 35 kilómetros de Zurich y es ellos lo describen como un centro cultural es un espacio que da lugar a traductores de todo el mundo a que vayan a trabajar con sus proyectos allí la convocatoria está abierta durante todo el año hay una convocatoria una convocatoria especial para Latinoamérica que la manejan desde Buenos Aires que es en febrero pero también existe la posibilidad de presentarse fuera de esa época porque afortunadamente para Latinoamérica Loren ofrece un subsidio monetario dependiendo de la cantidad de días que se propongan nos dan un monto diario si ese día si esa cantidad de días más o menos nos alcanza digamos con ese monto nos permite financiarnos el viaje la estadía nos la dan ellos porque nos quedamos ahí pero bueno nos dan una ayuda económica que nos permite hacer el viaje yo creo que ellos se han dado cuenta que desde Latinoamérica no recibían propuestas porque obviamente nos cuesta muchísimo viajar no tenemos ese dinero entonces bueno han tenido esta propuesta diferenciada para Latinoamérica que me parece súper generosa que lo paga Suiza y que nada es mandar no es nada es un montón en realidad es mandar un proyecto con un contrato con un editorial por eso que el rol de Duim ahí es fundamental ellos me hacen el contrato acomodamos las fechas para que yo me pueda presentar en una fecha en la que pueda ir durante un mes que no es tan fácil pero bueno por suerte les gustó el proyecto se me contestaron rápidamente lo presenté y a los dos días me habían dicho que sí que les encantaba que con todo gusto y me mandaron todo lo que me hacía falta para ir y esas son oportunidades que existen no solo en Loren hay muchas otras residencias en muchos países del mundo donde hay financiación y es cuestión de averiguar y prepararse a lo mejor esto lleva un año preparar el proyecto que es más o menos lo que nos llevó preparar este proyecto pero son cosas que son posibles así que los aliento a que sobre todo nuestros estudiantes que busquen estas alternativas sí que son buenísimas también porque nos abren la posibilidad de viajar al país en donde fue escrito el libro quizá o ir a bibliotecas a consultar material entrevistar a las personas que traducimos ese enriquecimiento es maravilloso la experiencia es hermosa entonces me parece también importante mencionarlo existen esas ventajas si traducimos literatura ¿no? hablamos un poquito de lo de nicho como mencionaste a Leandro que no está acá porque se fue con una beca a Canadá pero como poeta a un encuentro que si no estaba invitado acá Leandro Calle ha traducido mucho un nicho muy específico que es literatura de marruecos ¿no? por eso después termina en su vinculación con África trabajando con Edubim y ha armado una colección muy linda una editorial muy tradicional de Córdoba que es Alción que también con mucho esfuerzo ha sacado tiene un catálogo hermoso también y me parece que también es algo muy particular no sé y les pregunto a los tres esto de me da muchas veces la sensación que lo que se traduce que en España se traduce muy rápido como que nos sacan los libros ¿no? pensando desde la editorial compran los derechos rápidos porque están cerca de los otros países pero muchas veces apuestan a como lo seguro ¿no? como que no toman tantos riesgos y acá estamos siempre como vivimos en riesgo estamos siempre arriesgándonos y encontramos esta poeta mujer esa cosa la literatura marroquí la colección de poesía africana retraducciones de clásicos pese a que hay 40 traducciones no sé si quieren comentar algo respecto de esta particularidad de mi hipótesis es que la traducción literaria o editorial argentina es más arriesgada no sé si comparten esa visión desde sus espacios ¿arriesgada de qué lugar? de de no quedarse con lo que es seguro como esto o de lo que creemos que es seguro porque a veces hay yo trabajo mucho con los holandeses y los flamencos hay a veces una idea de que este autor que es un éxito en tal país va a ser un éxito en otro lo cual después no es así yo diría que hay que partir de la hipótesis contraria bueno digo vos tradujiste una novela para nosotros Zed por ejemplo que se llegó al cine en Países Bajos que tuvo una enorme repercusión de hecho cuando te mandan un catálogo para publicar una novela te dicen 10.000 copias vendidas son todos números imposibles de verificar digamos lo cierto es que ahí empieza el tratamiento como yo no leo neerlandes y casi que apenas cordobés Micaela me hizo un resumen de la novela me hace un abstract de la novela y en ese abstract vos tenés que tomar la decisión si te va a interesar o no te va a interesar después empieza una negociación pero uno por lo menos desde una editorial universitaria lo que te pregunta es que aportas con este libro traducido al castellano es decir que estarías aportando bueno nuestra nuestra premisa en la literatura que la editorial la edición universitaria tiene la bendición de haber nacido bajo el influjo de Boris Spivakov el fundador de Audeva que le dio una bendición a la edición universitaria que es que en una editorial universitaria en la Argentina no hace falta explicarle mucho a los rectores que entiendan que podemos publicar ficción esto es impensado en Colombia en Chile bueno en Chile hay alguna editorial que lo hace porque pertenece a una editorial universitaria privada como es la 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 hay muchas editoriales universitarias en América Latina que se animen a publicar ficción pueden publicar un clásico en una colección como Edipo como textos que son para el uso de la enseñanza pero apostar a la ficción contemporánea eh es como extraño y nosotros comenzamos muy rápidamente a publicar en EduVim literatura y de hecho por ejemplo nosotros tenemos una colección que apenas empezó la editorial que se llamaba el el bicentenario narraciones para el bicentenario antes del 2010 y Hernán Arias que fue el curador de esa colección nosotros tuvimos una charla y yo le dije mira yo quiero publicar la ficción de los autores que van a ser importantes de acá 10 años en el 2020 los que vos selecciones tienen que ser importantes me dijo bueno y la primera que me trajo fue Mariana Enríquez y los 8 que siguieron porque publicamos 9 títulos no más por razones X la colección decidimos discontinuarla iba a tener 10 títulos 10 para el bicentenario salieron 9 de los 9 títulos 8 lograron traducciones a otras lenguas al sueco al francés al alemán uno al inglés otro al portugués quiero decir Hernán Arias como curador de esa colección me consiguió 10 autores de los cuales publicamos 9 que verdaderamente fueron importantes Leandro Ábalos Blacha Ariel Magnus que después al año siguiente ganó una mención en el en la editorial Anagrama el premio Anagrama es decir que estaba el otro título que íbamos a publicar era uno de Carlos Busquets cordobés que termina ganando el premio en Anagrama y por supuesto no lo podíamos publicar nosotros entonces ahí nos dimos cuenta de que publicar con esta lógica es muy copada porque vos decís hoy tenés a Mariana Enrique en tu catálogo que fue muy generosa nosotros hicimos una versión de esa novela en audiolibro después hicimos una en novela ilustrada es decir de un mismo contenido hicimos tres productos por decir de algún modo pero se la llevó Anagrama una editorial como la nuestra no puede retener a un autor exitoso entonces dijimos bueno no hay que apostar por los que vayan a ser exitosos en el futuro porque te van a quedar sin los autores o le allanas el camino a un editor que anda cazando talentos y el esfuerzo de instalación es el costo más caro de publicar un libro entonces dijimos bueno que vamos a que vamos a traducir y vamos a traducir lo raro vamos a traducir cosas raras que no van a ser éxitos comerciales aunque hayan sido éxitos comerciales en su origen y de hecho publicamos una eslovena una polaca esta neerlandesa una autora francesa todos contemporáneos muy talentosos grandes libros que acá tienen escasísima repercusión en ventas solo para algunos que iniciados que les interese ese tipo de literatura y la expectativa del éxito no está en vender muchos ejemplares porque de hecho no haces mil copias haces apenas doscientas copias que sabes que esos autores de última van a terminar dignificando tu catálogo van a hacer lo que Bourdieu dice que es agregarle valor simbólico capital simbólico este a a tu sello y lo comercial tiene que dedicarse a publicar lo que cree comercial es decir nosotros tampoco somos un editorial para éxitos comerciales claro bueno gracias estamos nos quedan cinco minutos no sé si quieren agregar alguna palabrita abrimos al público querías agregar alguien quiere preguntar algo aprovechar yo estaba con culpa porque creí que estábamos atrasados pero me gustaría que hay ahí un micrófono para los que quieran preguntar o decir su propia conferencia que también se le ocurre y alguien quiere dar su propia conferencia tímidas bueno ok bueno si no cerramos hacemos una mini pausa porque a las sí a las 16 es la pausa no claro sí pausa de bajar pausa para que el recambio de mesa pueda acercarse bueno muchísimas gracias María Inés Arabia Carlos Gacera un placer yo me quedo con la metáfora de María Inés de la traducción como una partitura porque realmente me parece hermosa suelo también relacionar a la traducción con la música y esto de pensar en silencios y ritmos me parece hermoso realmente muchas gracias por sumarse María Inés muchas gracias al contrario un abrazo enorme a todos y la agradecida soy yo seguimos un abrazo gracias 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 Gracias. 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 Bueno, continuamos con nuestra mesa número dos, que es sobre las dinámicas entre traductores y editores, y para eso hemos convocado a un gran traductor de la casa, el doctor Miguel Colef, y a dos, una traductora de francés, que es Salomé Saldívar, y Juan Pablo Oram, que es editor en Eduim, también es poeta, y creo que se dedica a la traducción también. Y ahí, espérenme, y también lo tenemos al doctor José Antonio Alonso Navarro, que es especialista en traducción de textos medievales. ¿Sí? Los voy a... Gracias por conectarse, los vemos ahí en la pantalla. ¿Cómo va? Voy a leer sus presentaciones y después comenzaremos con estas preguntitas que también les mandé como para orientar la charla. Muy bien. Voy a comenzar por estricto orden alfabético. Juan Pablo Abram es licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Villa María, donde formó parte del Centro de Filología Clásica y Moderna. En ese marco participó en la publicación de Ética de los Pensadores Atomistas, un trabajo colaborativo en el que tradujo fragmentos de la obra de Rerum Natura del poeta romano Tito Lucrecio Caro. En 2013 obtuvo una beca para perfeccionar sus estudios de lengua alemana en la Universidad Siegen, de Alemania, y ha traducido poemas de autores alemanes como Rainer Kunze, Ulla Han, Nelly Sachs y Erich Fried. En 2019, Borde Perdido Editora publicó su primer poemario, La Soledad del Pan, y en el 2024, Elemento Disruptivo publicó su segundo libro de poemas, Con mis manos dormidas. Actualmente se desempeña como docente y editor en la editorial Eduvim. También nos acompaña el doctor José Antonio Alonso Navarro, que es filólogo, traductor, escritor y profesor universitario de Lengua y Literatura Inglesa, especialista en Literatura Medieval Inglesa. Es doctor con la mención cum laude en Filología Inglesa por la Universidad de La Coruña, España, y licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el certificado de aptitud profesional en la Universidad de Málaga con la calificación de sobresaliente. En el año 2017 recibió una importante distinción por parte de la Embajada Británica de Asunción, a manos del señor Nick White, encargado de negocios de la embajada británica de la ciudad de Asunción, de parte del excelentísimo señor embajador de su entonces majestad, la reina Isabel II del Reino Unido, el doctor Jeremy Hobbes, por su contribución a la traducción de textos medievales ingleses. Sus áreas de interés se reparten entre la literatura medieval inglesa y la traducción literaria de textos medievales, también ingleses. Actualmente es profesor titular de Humanidades de la Universidad del Norte en Asunción, Paraguay, y de Filología de la Lengua Inglesa en el Instituto Superior de la Lengua de la Universidad Nacional de Asunción. También forma parte del Máster de Traducción Literaria en el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción, el ICETRAD, de Sevilla, España. Continúo. El doctor Miguel Alberto Colef, que nos acompaña aquí en la presencialidad, trabaja en el campo de las literaturas afro-luso-brasileñas en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde cumple tareas de docencia, investigación y extensión, tanto en el grado como en el posgrado. Es profesor responsable de la cátedra libre José Saramago en la misma facultad y autor de varias publicaciones, así como de numerosos artículos académicos. Escribe regularmente en la columna de literatura lusófona del diario Hoy Día Córdoba y es director argentino de la revista de estudios Saramaguanos, con sede en Brasil. Hasta 2021 fue director de la maestría de lenguajes e interculturalidad de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y nos quedó al final la traductora Salomés Saldívar, traductora y profesora de francés por el IES en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández en Buenos Aires y especialista en traducción literaria por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es docente en el nivel superior en lengua francesa y traducción. En el 2022 fue una de las coordinadoras de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria del IES, de Lenguas Vivas. Co-coordina desde el 2022 el taller de traducción de textos de ciencias humanas y sociales organizado por la ATI junto al Instituto Francés de Argentina y el Centro Franco Argentino. Se ha especializado en traducción audiovisual y editorial, ámbito para el que traduce tanto textos de ciencias humanas como ficción. Entre otros ha traducido a Irene Nemirovsky, Emanuel Bove, Luis Aultuser, Christophe Gilly y además se desempeña como intérprete en las áreas de humanidades y activismo social. Colabora activamente en la Comisión de Traducción Editorial de la ATI y este año recibió el título de embajadora de la Francofonía de las Américas, otorgado por el Centro de la Francofonía de América. Muy bien, bueno, gracias a los cuatro por acompañarnos y ahora voy a comenzar con mis preguntitas que más o menos van a ir orientando nuestra charla. Tenemos por un lado traductores muy especializados, por otro lado a editores también traductores, como es el caso de Juan Pablo y de Salomé. Le pregunto a Juan Pablo, ¿de qué modo se gestan los proyectos de traducción editorial? ¿Cómo se valoran los proyectos que llegan de parte de un traductor? Porque en la mesa anterior comentábamos que tanto la profesora Sarabia como yo nos habíamos acercado a la editorial con propuestas, entonces ahora nos gustaría conocer cómo se reciben esas propuestas, qué es lo que se valora, qué es lo que se busca en los proyectos que presentamos quienes traducimos. Bueno, qué tal, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, esa es una de las vías posibles cuando el traductor acerca el proyecto de la editorial y ya tenemos, digamos, una vía facilitada, por así decirlo, ¿cierto? Pero también, que ya se comentó en la mesa anterior, estuve escuchando a la doctora Sarabia, pero también tenemos otra vía posible, ¿no? En la cual existe el proyecto de la traducción de determinada obra, pero sin embargo necesitamos todavía contar con un traductor o traductora, ¿sí? Entonces, en ese caso, la editorial emprende el camino de búsqueda de traductor con dos o tres traductores a los cuales se le envía o se le pide la traducción de un fragmento, se le pide también que responda el tiempo, ¿no? que puede llegar a tardar en traducir esa obra, ¿no? Y se le pide un presupuesto. Esa sería una segunda vía. Nosotros después, dentro de la editorial, evaluamos esas posibilidades. Bueno, yo no, pero es lo que se hace dentro de la editorial. Esas serían las dos vías posibles. Por lo general, ocurre que, lo que contaba Marínez Sarabia, que, digamos, vienen ya con un proyecto de traducción y entonces nosotros nos ponemos en campaña de evaluar eso en el equipo editorial de UBIN, esa traducción, la relevancia de la obra, ¿no? Vemos, leemos, evaluamos, discutimos, etcétera, el proyecto a publicar. Esas serían más o menos las dos vías posibles en las cuales podría expandirme un poquito más, pero mejor no le quito tiempo a los colegas y a las otras preguntas. Bueno, gracias. Gracias, Juan Pablo. Eso nos lleva a pensar en algo que siempre conversamos en clase con los estudiantes, las estudiantes, la importancia de estudiar catálogo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le voy a ofrecer a una editorial? Más allá de acercarme, tengo que tener claro cómo se conforma el catálogo de esa editorial como para poder ofrecer algo que puedan considerar, ¿sí? Y no que sea desestimado inmediatamente porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace la editorial, ¿no? Así que me parece que es muy importante ese punto. Y este rol de quienes traducimos como scouts, ¿sí? Que es algo que a lo que los traductores no están tan acostumbrados en general en la carrera, nos preparamos para trabajar en agencias de traducción, nos preparamos para armar un currículum y mandarlo a empresas, agencias y demás. Sin embargo, la traducción editorial y literaria funciona de otra manera, ¿sí? Nos damos cuenta que acá el currículum mucho no va a ayudar si no tenemos trabajos o traducciones publicadas y es más, iniciativa propia lo que nos va a permitir trabajar con una editorial. En relación con esto, le pregunto al doctor José Antonio Alonso Navarro, ¿cómo surge la posibilidad de traducir textos medievales? Que es un texto muy particular para ofrecer a una editorial, ¿verdad? Pues muy buena pregunta, profesora. Muy buena pregunta y va en consonancia justamente con lo que acabas de decir. Bueno, es una excelente pregunta. Desde mi humilde punto de vista, existen dos maneras de poder trabajar en un proyecto de traducción editorial, siempre desde mi humilde punto de vista. El primero es conocer muy bien la línea de trabajo de cada editorial. Todos sabemos que en este sentido, pues cada editorial tiene muy bien definida, pues el tipo de publicaciones que hace de acuerdo con el lector o con los lectores a que vaya dirigida. Una vez que se conoce su línea editorial, algunas publican poesía, otras no porque no les resulta comercialmente viables, a otras no les interesa el teatro, a otras sí. Algunas están especializadas en áreas de conocimiento muy concretas, por ejemplo, la pintura o el cine, la fotografía, las biografías de gente famosa, la tauromaquia, la astronomía, la arquitectura, etc. Otras, pues no publican ficción, solamente textos académicos, ensayos, etc. Bueno, pues una vez que se conoce su línea editorial, yo creo que lo interesante, al menos es lo que yo hago, es hacerle a la editorial directamente una propuesta de traducción que encaje en su línea editorial. Por ejemplo, en mi caso, sobre literatura antigua inglesa, es decir, escrita en inglés antiguo o anglosajón, que es complicado, ¿verdad? Aunque hay cosas muy interesantes. Otras veces sobre literatura medieval inglesa, incluso sobre literatura inglesa del Renacimiento o del Barroco. Y tiene que ser un tema, lógicamente, que sea didáctico, que sea ameno, que sea cordial, que sea entretenido. Por ejemplo, pues un romance sobre caballeros, que tiene muy buena salida en el mercado, o quizás algo dentro del marco, en el marco de la literatura de Shakespeare, Isabelina Jacobina, que siempre es muy apreciada y buscada por el propio lector. En otros casos, la propia editorial se pone en contacto conmigo porque ya me conoce desde hace muchos años a nivel internacional y me hace alguna que otra propuesta dentro de la literatura medieval inglesa, especialmente religiosa. O me ofrece la maravillosa posibilidad de que yo mismo elija una nueva obra dentro de la literatura inglesa para traducir y publicarla con ellos. Un ejemplo honesto y sincero de lo que estoy diciendo es que hace algunos años, pues tuve la feliz ocasión de ponerme en contacto con Juan Pablo y con el profesor Carlos Gacera, director de Clásicos Edudín, que es una editorial vinculada a la Universidad Nacional Villa María. Hoy en día, los dos, tanto Juan Pablo como Carlos, pues personas muy queridas para mí. Y les ofrecí en ese momento la posibilidad de publicar dos traducciones medievales. Una fue los Frailes de Berwick, que estaba escrita en escocés medieval. Nada más ni nada menos, el escocés medieval es muy parecido al inglés medieval y también les ofrecí la posibilidad de traducir La Danza de la Muerte, escrita en inglés medieval, más o menos del siglo XV ambas. Entonces, ambos proyectos les cayeron muy bien y ambos decidieron publicarlas en Edudín, de lo cual estoy muy contento, muy feliz. Es una editorial, y lo digo con toda sinceridad, extraordinaria, que pone verdadero mimo, ternura, amor y cuidado cuando publica un libro. Eso es extraordinaria la editorial. Yo estoy enamoradísimo de ella. En estos momentos, Juan Pablo, el profesor Gacera y yo estamos trabajando en una nueva publicación. Es una comedia de Shakespeare, quizás no de las más largas, de las más extensas, pero sí bastante compleja por la gran cantidad de juego de palabras que posee es la comedia de los errores o de comedy of errors. Y no me cabe la menor duda de que en el futuro yo creo que van a surgir proyectos editoriales muy bonitos con ambos y su editorial, destinado sobre todo a estudiantes, profesores y al público en general. Entonces, yo a los chicos jóvenes que nos están viendo es que se enteren muy bien de cuál es la línea editorial de cada editorial y que ofrezcan un proyecto de traducción que pueda encajar, lógicamente, que sea ameno, didáctico, entretenido y que esté con la onda de la propia editorial. Si no, es muy difícil. Hay mucha frustración en esto. Uno de repente envía, dice, tengo una obra maravillosa, no sé, a lo mejor escrita en inglés antiguo, y oye, es muy provechosa y útil para el espíritu como para el alma, pero a lo mejor la editorial te dice, pues mira, no me interesa, yo prefiero la biografía de Isabel Pantoja, a la pucha, como dicen aquí en Asunción, o prefiero la biografía de Messi. Ah, pues entonces, señor mío, no tenemos absolutamente nada que hacer y bueno, uno no se frustra, respira hondo y dice, bueno, pues voy a seguir intentando hasta encontrar una editorial, pues oye, que encaje con esto que estoy ofreciendo. Pero mucho ánimo y mucha alegría y mucha fortaleza. Gracias, gracias, profesor. Exactamente, es otro catálogo, el de Pantoja o el de Messi es otro catálogo. Absolutamente. En relación con eso, le consulto a Salomé, hemos hablado hasta ahora de literatura, de poesía, pero Salomé también se especializa en textos de ciencias sociales que forman parte de la traducción editorial y muy importante. ¿Cómo surgen estos proyectos en las editoriales, Salomé? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, hola a todos y a todas, gracias primero que nada por la invitación. Me siento un poco intimidada por mis colegas acá que tienen unas trayectorias increíbles, tengo que decirlo. Con respecto a la traducción de ciencias humanas o sociales, en realidad yo llegué un poco por casualidad, por interés mío propio como lectora y los libros para los que me contactaron de editoriales siempre fue a través de alguna recomendación, quizá recomendación de otro editor al editor que me contactó o a la editora que me contactó o quizá de otra persona que trabaja en esa editorial, por ejemplo un corrector que me recomendara o lo que fuera. Llegué siempre por recomendación. Había empezado yo a traducir algunos textos de estas áreas en revistas, entonces tenía ya quizá un recorrido mínimo desde ese lugar y bueno, fue así que llegué, digamos, recién estaban hablando de estas dos maneras de llegar a las editoriales, una por contacto del editorial al traductor y otra por propuestas del traductor al editorial. En el caso de las ciencias humanas o sociales nunca llegué a través de una propuesta mía, en general fue a través de la propuesta de un editor que llegué, pero sí me parece que en los casos de los libros que traduje de estas áreas sí había un diálogo con mis intereses particulares, creo que las personas que me recomendaron para traducir esos libros sabían que esos libros podían dialogar con lo que yo leo, con lo que a mí me interesa, con los temas que estudio y bueno, creo que así fue como fue desarrollándose, digamos, ese contacto. Después, bueno, las editoriales generalmente lo que siento es que cuando quedan satisfechos con el trabajo que uno ha hecho, cuando ven que hay un compromiso en la investigación y en el trabajo con ese texto, suelen, bueno, solemos quedar como en una lista buena, positiva de la editorial para que nos vuelvan a contactar. Sí, sí, Salomé menciona la traducción para revistas, ¿no? La traducción de artículos que en muchos casos Salomé imaginó que era una actividad no rentada, ¿verdad? En algunos casos. Alguno no, pero después hubo alguno, o sea, rentada a dos cacias de honores, digamos. Claro. Hubo un pago, pero fue bastante simbólico. Claro, es lo que suele ocurrir y que, nada, es el camino también que hacemos, ¿no? O sea, ¿de qué modo una editorial nos encargaría una traducción o nos encomendaría una labor que para ellos es preciada cuando no tenemos ninguna experiencia ni trayectoria? Una manera de empezar es esa también, ¿no? O sea, traducir textos académicos, traducir para revistas, que muchas veces el valor es simbólico, como decía Carlos hace un rato, y que también es valor, ¿sí? Me parece que hay que ponerlo eso sobre la mesa, ¿no? Que me parece que es muy importante. Me gustaría preguntarle al doctor Colef en relación a esto de los proyectos de traducción o a cómo llegamos a las editoriales, lo que él no mencionó, que es traductor de Saramago. No lo pone en la biodata porque, bueno. Pero, bueno, ¿cómo llega a traducir a Saramago? ¿Cómo se genera esa posibilidad y cómo fue la experiencia? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Saludo a los colegas, saludo a los alumnos que acá están presentes. El ámbito de la traducción no es exactamente mi ámbito, pero es un ámbito donde yo me siento muy cómodo y a mí me gusta. A tal punto que en los proyectos de investigación yo pedí pertenecer al área de la traducción y no al área de las literaturas. Porque cuando uno trabaja con literaturas lusófonas, como es mi caso, siempre trabajo con públicos diferenciados. O sea, aquellos que pueden leer los textos en el idioma en que fueron escritos y aquellos otros que están interesados en la literatura pero que no saben portugués. Entonces, siempre como que estoy ahí viendo claramente cuál es el tipo de trabajo, de selección textual que tengo que hacer para poder satisfacer esos dos públicos. Claramente acá en la Facultad de Lengua puedo armar todo una currícula, una selección de textos tomando la lengua originaria, o sea que no me generaría dificultades. Pero no solo la Facultad de Lengua es mi público, es decir, también me vinculo con personas que les interesan las literaturas lusófonas sin dominar el portugués. Y eso entonces me llevó a reflexionar mucho sobre la traducción, a consultar textos traducidos y a interesarme por el proceso de la traducción. Y cuando no encontré textos traducidos, entonces dije, bueno, voy a hacer yo la prueba de traducirlos. En realidad no tengo tanta experiencia, o sea, yo traduzco mucho, pero no tengo tanta experiencia en textos traducidos. Sí tengo tres, que son así como tres canónicos, ¿no? Una escritora, dos escritores brasileños y Saramago. Y lo de Saramago sí, bueno, es muy particular porque, bueno, yo estoy como responsable de la cátedra José Saramago desde el año 2002, o sea que conozco mucho de la obra de este autor, la he leído y profundizado de manera permanente. Entonces es como que yo siento que entiendo la lógica del pensamiento saramagiano. Creo que no me pasa, por lo menos a nivel de experiencia, como me pasó con los otros autores. En que yo intenté traducir, creo que lo hice bien, pero de todas maneras no sintonice absolutamente con su pensamiento porque no son escritores que yo domine de manera tan directa. La obra de José Saramago fue traducida siempre por Basilio Lozada y después la esposa, Pilar del Río, tomó la posta y hizo la continuación. Los últimos años de vida de José Saramago los libros se traducían simultáneamente con el proceso de escritura. Durante el día Saramago escribía y a la noche Pilar traducía. Y cuando se publicaba en español, se publicaba en portugués simultáneamente. O sea que había como toda una dinámica. Algunos textos quedaron sin traducir. En la cátedra José Saramago, cuando inauguramos la cátedra acá en la Facultad de Lenguas, pusimos la obra, pusimos como material de lectura el teatro y nos encontramos con esto que dije antes, de que había público, o sea los que vienen a la cátedra de José Saramago no todos leen en portugués. Y había solo dos textos traducidos. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer traducciones caseras. Pero yo tomé el trabajo de hacer una de las traducciones caseras y se la presenté a Pilar del Río, la esposa de Saramago. Y Pilar la leyó, la traducción le gustó, le pareció que era importante, o sea que abrió como el juego de multiplicar traductores cuando era la única traducción de José Saramago. Así que bueno, esa obra que se llama La segunda vida de Francisco de Assis integra el teatro completo de Saramago y fue publicada por Alfaguara. Y bueno, es un tomo, es un tomo con las cinco obras de teatro de Saramago. O sea que fue de esa manera. Y mi contacto con Penguin Random House, que sería la editorial, ahí sí me pagaron. Escuché otro comentario. Las otras no me pagaron. Bueno, entonces yo sí me vinculé con la editorial, pero por cuestiones de tipo más económicas. O sea, el tema, el proceso de la traducción, lo manejamos como en una tríada. Es decir, yo hacía la traducción del texto, iba hasta a Pilar, y después se incorporó un otro traductor que incluso intervino en el texto también. No aparece como traductor del texto, pero él intervino en el texto, porque las cinco obras teatrales tenían que guardar algo de, tenían que tener un elemento en común. Y que tiene que ver con lo castizo, porque eran traducidas al español de España. Entonces ese aspecto del español de España, a mí me falló. O sea, yo por más que lo ejercité, no, no, no. El traducir el vosotros, era todo un... Yo no sabía ni cómo se conjugaba el verbo, o sea, con vosotros. O sea, vosotros coméis, vosotros comisteis. O sea, no sabía, no sabía, no sabía, honestamente. Así que yo ponía lo que me parecía, por ahí buscaba. Y eso sí fue corregido y fue como revisado, digamos. Muy interesante advertir que la manera en que se llega a la editorial o que se llega a la traducción y al libro publicado es muy variada. Me quedo pensando en esto que dice el profesor, que como no estaba traducido, lo empecé a traducir. O sea, eso es algo que solamente ocurre en traducción literaria. No me imagino un traductor público traduciendo porque sí un acta de nacimiento, por ejemplo. O un balance. No. Esa locura de traducir porque sí la solemos hacer quienes traducimos literatura o texto editorial. Me quedo pensando en este vínculo entre traductores y editores. En el caso del doctor Colef era el vínculo con la esposa de Saramago que de algún modo oficiaba de editora y este segundo traductor que ajustó las traducciones a lo peninsular o a lo castizo. En el caso del doctor Alonso Navarro y del editor Abram, ¿cómo fue ese vínculo entre ustedes, ese trabajo mancomunado para lograr publicar textos medievales en español? ¿Quién empieza? Juan Pablo. A ver, Juan Pablo. Juan Pablo. Contanos. Bueno, en primer lugar quería aclarar una cosita que me quedó pendiente de lo anterior, es que en nuestro editorial le damos un valor muy, muy importante al valor de la traducción y del traductor. Es un valor agregado que tenemos en el editorial y nos caracteriza como tal también. Yo cuando trabajo como editor de una obra traducida, siempre pienso en lo que alguna vez se dijo de Borges o que yo no sé, al final sea una cita inventada, pero igual si no la dijo Borges queda como si lo hubiera dicho Borges porque lo hubiera podido pensar. cuando se decía que el original es infiel a la traducción. Yo uso esa cita porque trabajo con el español, como editor trabajo con el español y trato de ser fiel al español. También un poquito intermediario, ¿no? Entonces, ver los síntomas, ver si hay algo que está fallando. en la mesa anterior María Inés Arabia contaba, yo también fui editor de esa obra, contaba que había palabras y había ciertas palabras que bien reflejaban la lengua original, pero que en español no quedaban del todo bien. Bueno, entonces, también el trabajo de editor es ir detectando esos síntomas para ponerle un nombre, digamos, de filosofía contemporánea y ver si están funcionando en nuestra lengua, ¿no? O sea, ser fiel a nuestra lengua. Luego, claro, preguntar y tener una comunicación con el autor, con el traductor que tiene, digamos, el contacto primigenio con la lengua a la cual está haciendo la traducción. si existe otra posibilidad, como nos ocurrió en algunos casos con José, de modificar esa palabra, ese giro, esa frase que no está del todo entonando, ya sea con la sintonía de lo que se viene contando, porque lo que tienen los traductores a veces, en algunos casos, es que en este juego de tratar de estar en el medio y no ser infiel al original y al mismo tiempo no decir cualquier cosa en español, es como que a veces juegan un poquito para el original, para no traicionar al autor al cual están traduciendo, pero en español se está diciendo otra cosa. Entonces, entonces, mi trabajo en ese caso es ir detectando eso y ir viendo si existen otras posibilidades en la medida que se pueda, se corrige, se acerca, se hace otra traducción de ese elemento. No sé si respondí. sí. Claramente. Gracias. Doctor Alonso Navarro, ¿cómo hacer para acercarse al editor? porque los textos con los que usted trabaja son súper especializados y realmente requieren de una experticia que no cualquier editor puede tener. ¿Cómo hacer para negociar estas cuestiones? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. La verdad es que la vía más sencilla y más fácil de publicar este tipo de textos medievales, profesora, es ponerse en contacto con una revista especializada que forme parte de algún proyecto de traducción de alguna universidad. Eso es muy fácil porque las universidades tienen sus departamentos de lenguas clásicas, de literatura medieval, tienen sus revistas, entonces están deseando acoger, reunir este tipo de traducciones medievales o en inglés antiguo, anglosajón, de renacimiento, del barroco. Pero yo llevaba mucho tiempo proponiendo este tipo de traducciones que siempre acababan publicándose en estas revistas, pero yo buscaba una editorial, editorial sobre todo, que un poco buscando ser un poco más ambicioso en el sentido de llegar a un público mucho más, mucho más amplio, no solamente a un público especializado, sino tener esa generosidad, esa tolerancia de decir, bueno, que esta traducción no quede solamente encorsetada o encapsulada en una revista especializada, sino que a través de una editorial pues va a llegar un público mucho mayor, esa era mi idea, me paguen o no me paguen, siempre en lo último que pienso, de verdad lo digo sinceramente, es en el dinero, aunque si hay unas pesetillas o unos euros de por medio, pues oye, nunca viene mal para seguir trabajando, ¿verdad? Eso hay que decirlo, pero buscaba un mayor alcance. Yo me puse en contacto con muchas editoriales importantes, entre ellas quiero mencionar Eduvín, y me pareció un editorial abierta, flexible y sobre todo que daba prioridad a los textos buenos, a los textos culturalmente significativos. Entonces, yo creo que cuando uno propone, profesora, compañeros de mesa, proyectos de traducción a las editoriales, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta son dos variables, mucha ilusión y que va a ser un gran desafío. Mucha ilusión porque cada proyecto de traducción que se propone a una editorial si no se quiere publicar en una revista académica, implica esa esperanza de publicar algo nuevo, algo que pueda ser de provecho y de utilidad culturalmente para la sociedad en general y también para la comunidad de lectores en particular y un desafío porque para lograr finalmente la culminación de la publicación del nuevo proyecto de traducción supone también dar con una editorial adecuada y hay que convencer, no es fácil, hay que convencer al editor o a la editorial de por qué debería publicarse la publicación propuesta. Hoy en día, siempre repito desde mi humilde punto de vista, creo que hay dos tipos de editoriales, las que tienen un propósito puramente comercial y mercantilista que son la mayoría de las grandes editoriales que poco a poco han ido comiéndose a las más pequeñitas y que no tienen ningún interés por propuestas que podrían ser significativas verdaderamente desde el punto de vista cultural, eso lo digo con total sinceridad. Y luego están aquellas editoriales, aquellos editores que en verdad, como es Edudim y otras, que saben valorar muchas propuestas de traducción que se les ofrece, que las disfrutan y que las publican por encima de cualquier interés monetario o mundano, como es el caso de Juan Pablo del profesor Carlos Gacera. Eso no significa, no hay que ser fanático tampoco, que las editoriales no miren los números, claro que no, hay que mirar los números, pero lo que digo es que debería existir un equilibrio entre la cultura y lo comercial y hay muchas editoriales que solo miran lo comercial y si la publicación va a dar dinero. Repito, sobre todo, desde mi punto de vista, hay que tener, cuando se propone un proyecto de traducción, escoger una editorial que tenga ese intermedio entre la cultura y los números y luego mucha ilusión, hay que tener ilusión y un desafío, hay que convencer también que la traducción es cultural, es significativa, que va a llegar a un público y que bueno, y que puede ser comercialmente viable, hay que buscar un poquito, hay que mirar todas esas variables, siempre desde mi humilde punto de vista como fámulo de las letras. Exacto, hay que hacer esa magia, ¿no? Esa magia, esa magia, entre lo cultural pero también aquello que nos permita tener una subsistencia, porque cada vez que los traductores literarios hablamos de valor simbólico con mucha razón se nos vienen encima el resto de los traductores que dicen también hay que comer, ¿no? Entonces es la realidad. Así que bueno, me parece muy interesante lo que dice el profesor, esto de encontrar un término medio, un equilibrio entre aquello que nos satisface y nos genera mucha ilusión pero también lo que nos permite subsistir. Salomé, te pregunto, ¿cuál ha sido de los proyectos de traducción en los que participaste? ¿Cuál ha sido el que más te gustó o el que te generó algún desafío particular que quieras compartir con la audiencia? Sí, antes de entrar en esta pregunta me interesa retomar eso que decías recién, ¿no? Porque en mi trabajo que yo me dedico bastante a la traducción es una parte importante de mi trabajo no solo editorial pero editorial tiene un lugar importante digamos ponemos mucho desde la comisión de traducción editorial de la ATI también que es donde yo colaboro la asociación de traductores ponemos mucho hincapié también en esto que mencionábamos recién la cuestión de la subsistencia también, ¿no? Sabemos que en el medio editorial los valores son bastante más bajos que en otras áreas de traducción por distintas razones en las que no voy a entrar ahora tampoco voy a juzgar específicamente ese tema sobre todo que yo trabajo casi siempre con editoriales más bien de las llamadas independientes en Argentina que son las pequeñas y medianas, ¿no? Aunque las peores y las que peor me han pagado y peor me han tratado han sido las más grandes tengo que decirlo nobleza eso es una realidad pero bueno no dejar de lado eso el valor simbólico es importantísimo y creo que quienes decidimos trabajar en editoriales un poco mercenariamente como es mi caso en el sentido de que no siempre llego por proyectos míos sino que simplemente me llegan a veces está la cuestión del dinero también la importancia de que esto es un trabajo y considerarnos como trabajadores de la palabra o sea la pasión está por supuesto no estaríamos acá quienes traducimos para editoriales si no fuera por mucho amor y mucha pasión por lo que hacemos eso es una realidad si no estaríamos dedicándonos a otro tipo de traducciones o directamente a otro tipo de trabajos y no lo hacemos porque tenemos mucho de eso pero bueno también somos trabajadores de la palabra y eso es algo que me parece siempre importante mencionar ¿no es cierto? y ahora sí volviendo a la pregunta que me hacías Cecilia creo que los proyectos en los que más me interesó trabajar fueron proyectos que combinaban dos cosas no solamente el amor que me generaba el texto como decía Von Humboldt él decía que para traducir bien había que tener un amor puro y simple por el original y yo creo que hay algo de eso que nos motiva cuando disfrutamos mucho una traducción sino también una relación cálida por decirlo de algún modo y fluida con el editor o la editora con la que estamos trabajando me parece que la combinación de las dos cosas hace que el proyecto sea más hermoso para trabajar porque como decían recién mis compañeros de la mesa el trabajo con el editor o el editor es importante porque bueno son dos ojos más que se van a sumar a la lectura de ese texto textos en los que a veces estamos sumergidos durante horas semanas y meses y a veces entramos como en una dinámica un poco obsesiva ya con el texto no entramos como o sea dejamos que nos habite un poco pero también en un momento nos volvemos un poco alienados de lo que estamos leyendo y cuando viene ese otro par de ojos a decirnos mira esto por lo que te estás preocupando tanto ni ahí o sea soltalo porque eso no es importante o lo que sea siempre por supuesto suma y un proyecto en el que me gustó trabajar mucho un texto en el que me gustó trabajar mucho fue en la biografía de Llejo la vida de Llejo que escribió Nemirovsky que traduje para la editorial platense de mil botellas fue un texto que me trajo el editor él me suscribió hacer esa traducción que ya había traducciones que estaban circulando pero la editorial es un poco más grande esta es una editorial pequeña y él me dijo bueno quiero volver a traducirlo para un público para el público que acceda a mi editorial y también en río platense que no es algo que suela suceder en general nos piden una especie de traducción neutra entre mil comillas y bueno fue interesante ese desafío y también fue interesante que bueno era un texto que traducía desde el francés yo tengo mucha relación por supuesto con las culturas francófonas por mi estudio por mis trabajos etcétera y Nemirovsky no era francesa escribía en francés pero no era francesa ella era nacida en Ucrania si no me equivoco entonces bueno acceder como al mundo ruso presoviético en la época en la que vivía Shehov los paisajes de Rusia como todo un universo al que yo no he accedido como lectora que me gustan he leído los clásicos rusos y me gustan pero no tenía un estudio muy particular de ese territorio de ese contexto y para mí ese fue muy placentero desde ese lugar a través del francés que es mi lengua principal de trabajo acceder a otro como a otro universo y también que la la biografía esa Nemirovsky en un momento parece como si casi tomara la voz shehoviana se vuelve como un poco su estilo shehoviano y fue interesante como volver también a Shehov a las traducciones de Shehov que tengo porque yo no leo en ruso claramente para bueno trabajar también ese estilo así que creo que ese fue uno de los que más placer medio traducir sí la verdad un sueño traducir a Nemirovsky y en la variedad propia realmente un sueño ese es un tema que no hemos tocado hasta ahora el tema de las variedades dialectales pero es un tema que nos atraviesa o sea desde Argentina que tenemos una variedad no me gusta decir marcada porque me parece que todas las variedades son marcadas o sea es la nuestra pero que bueno es un hecho que es una variedad que no se habla en tantos países al menos la cuestión del voceo es algo muy propio y bastante resistido no sabemos bien por qué es algo que se empieza a plantear ahora porque cuando leemos texto original no hay ningún problema leer a Mariana Enríquez en Río Platense nos viene bárbaro pero leer traducciones en Río Platense parece que no gusta bueno estas son tendencias del mercado que es interesante analizarlas y ponerlas sobre la mesa ¿no? como para problematizarlas también porque esto de traducir en neutro no ocurre ahora Argentina traduce en una variedad desprovista de marcas locares como dice Gargatagli desde siempre ¿no? entonces bueno ¿por qué nos sentimos en esa necesidad? que no es una necesidad que sientan en España por ejemplo donde traducen con su variedad peninsular y con todas las marcas incluso contemporáneas ¿no? o sea es algo para para pensar quedaría para otra jornada ¿no? bueno y ya para ir terminando al doctor Coleff también me gustaría preguntarle cuál ha sido la obra que más disfrutó traducir o que más lo desafió ¿qué nos puede contar? bueno primero también voy a hacer un pequeño desvío porque me quedé pensando esto que has dicho sobre el tema de las variedades una de las traducciones que me pidieron que haga también lo hizo una autora una autora brasileña que a mí me encanta que es Adriana Lisboa y ella necesitaba la traducción para presentarla en una revista en Cuba y me dice mira yo no no sé si en Argentina hablan como en Cuba y le digo bueno me parece que no y me dice pero es lo más próximo que tengo sos vos no te animarías a hacer la traducción la traducción para Cuba y le digo bueno empecemos con el tema de que vamos a tener que usar el tú y que el tuyo no lo uso o sea que vamos a tener que forzar un poco el el texto pero bueno lo hicimos así si funcionó en Cuba o no funcionó en Cuba no lo sé pero la traducción la hice yo en forzando mi cordobés digamos ¿no? o sea y digo que hago este desvío porque volvería para lo otro a mí me pasó tanto con yo yo solo presenté un texto a un editorial que era en aquel momento yo trabajaba en la Universidad Católica de Córdoba y funcionaba un editorial ya no funciona más pero en aquel momento funcionaba un editorial y entonces yo presenté un texto por las mismas razones que dije antes porque yo daba clases y necesitaba trabajar ese texto en español entonces yo lo lo presente ¿qué me pasó a mí? ¿por qué hago la presentación de ese texto? es un autor del sur de Brasil que se llama Michel Lau y yo sentía que ese texto iba a interesar mucho o que podía ser leído como en voz alta por argentinos yo tenía como ese registro mental es difícil explicarlo porque acá hay traductores más especializados que probablemente utilizarían un vocabulario más adecuado pero a mí lo que me pasaba era esto de que yo lo repetía mentalmente a la a la frase y yo decía esto lo diríamos así esto sería de esta forma este texto yo lo podría ir viendo de este modo a mí me parecía eso de manera muy como muy permeable me resultaba por un uso muy particular que hacía este autor del pronombre personal voz o sea el vocé el vocé de Brasil que es diferente de Portugal pero entonces yo veía que ese vocé podía ser perfectamente traducido por un voz entonces como que la traducción al español le iba iba a asegurar no sé como que iba iba a tener como una una fidelidad que le iba a ser más propia a mí me pasa que yo la traducción se hizo el libro el libro apareció tuvo una una repercusión acotada porque era una una editorial universitaria como decía acá Carlos Gásera nadie me cuestionó un texto literario en una editorial universitaria pero no tuvo una salida y un digamos es como que quedó ahí circuló en algunos ámbitos digamos esa llegada ya no me podía meter yo en el campo de la difusión más amplia que le cabe a una editorial así que yo me limité a mi rol de traductor pero yo siento que sí que se logró el objetivo se logró ahora para mí el libro quedó como ahí y con el cierre de la editorial desapareció esto mismo que digo del texto de Michelle Lau me pasó con Saramago en este sentido Saramago escribió cinco obras de teatro y yo cuando decidí incorporar esa lectura a la cátedra sabía de que algunas obras estaban traducidas había una que se había traducido como libro que inclusive el diario La Nación la había la había puesto en movimiento o sea que esa traducción yo la tenía asegurada sabía que había habido una traducción en México hecha por Pilar del Río pero yo no tenía acceso a la traducción si la traducción no se conocía fue la que acabó siendo publicada después en este mismo libro y quedaban tres obras de teatro que yo sentía que nunca o sea nunca había oído hablar de una traducción y yo elegí la obra de teatro que decidí traducir y esa elección creo que estuvo ligada también por lo mismo que dije antes el sentir que yo podía traducir la obra es decir que esta obra al español que estos diálogos porque era una obra de teatro que estos diálogos a mí me resultaban fáciles de organizar como que yo lo podía digamos tenía como condiciones o capacidades para poder hacerlo o sea yo me medía a mí mismo una de los son varios textos pero algunos de los textos de Saramago por ejemplo está situado casi en la edad media entonces o sea hay ciertos discursos o en los parlamentos eran tan tan como rebuscados que a mí me resultaba como completamente ajeno eso o sea yo no podía hacer eso o sea sentía como que estaría como imitando un lenguaje y me resultaba absolutamente artificial en cambio este texto no este texto a mí me permitía captar perfectamente cuál era la la sintonía del conflicto y o poder o poder traducirlo así ¿no? al conflicto escénico en un conflicto lingüístico usando los términos que que yo tenía a disposición así que por ese lado digamos si te hubiera que elegir el texto que a mí más me gustó no sé no logro pensar que yo disfrute claramente la traducción literal lo veo como una necesidad más que como un acto de disfrute pero ciertamente lo que no he hecho también lo digo para cerrar a esto y esto también me parece que ahí respondería más a la pregunta es lo que yo no hago es lo que yo rechacé hacer y que me han propuesto por ejemplo me propusieron que traduzca Pessoa la poesía de Pessoa y yo lo rechacé o sea yo sé mis límites digamos o sea ya entrar al campo de la poesía no es como que me supera a mí Pessoa me encanta lo super estudio lo trabajo permanentemente capaz que con la prosa me animaría pero con la poesía no bueno eso gracias esa gran responsabilidad que tiene el hecho de traducir esto que dice el doctor Colef de textos que decide rechazar porque no se siente a la altura o sea bueno es muy interesante y también este otro lado que tiene la cuestión de la traducción literaria que es a veces en muchas ocasiones elegir porque rechazar también implica una elección o sea rechazo algunas cosas pero también elijo hacer otras y me parece que en el ámbito de la traducción editorial muchas veces tenemos esa posibilidad bueno ya para ir cerrando bueno aprovecho para agradecerles a los cuatro realmente ha sido para mí muy enriquecedor escucharlos y compartir esta mesa me parece que cada uno de ustedes aportó saberes súper interesantes para nuestros estudiantes y para la audiencia no sé si hay preguntas sí allá ahí si yo quería preguntar un poco más sobre en qué consiste exactamente la propuesta de un editorial o sea qué es exactamente lo que haces vos y lo que llevas y bueno de qué se encarga el editorial y cómo empieza el proyecto bueno en realidad es qué sería un proyecto de traducción editorial desde el punto de vista del traductor ¿no? eso ¿cómo elijo una obra y cómo la presento a la editorial? claro bueno fundamentalmente primero que nada eso elegir una obra y analizar con una mano en el corazón la viabilidad de ese proyecto porque a veces hay textos que nos encantan pero yo siempre me planteo sobre todo en el caso mío que trabajo con textos muy antiguos y que son textos que se podrían haber traducido desde hace 150 años siempre me planteo por qué traducirlo aquí y ahora o sea por qué si esto que no se tradujo en 150 años alguien va a acceder a traducirlo ahora entonces esa es la primera respuesta que tengo que tener ¿no? decir bueno por qué esto es pertinente hoy quizás porque ha estado muy escondido y nadie lo vio y es una perla genial pero a veces pasa que el texto se ha vuelto a lo mejor pertinente hoy por situaciones sociales históricas por lo que está pasando por ejemplo en parte yo sé que los textos que traduje por ejemplo en ser mujeres y ser personas fueron movilizados o surgieron a partir del movimiento Me Too por ejemplo del Ni Una Menos o sea cuando empiezan a activarse muchas cuestiones en relación con la lucha de los derechos de las mujeres bueno ese es un buen momento para traducir este tipo de textos entonces primero eso el por qué ahora ¿no? y después estudiar catálogo fundamental estudiar el catálogo de las editoriales para ver qué le voy a ofrecer a quién nada ofende más a un editor que le ofrezcamos una obra que no tiene nada que ver con su catálogo porque eso significa que ni siquiera nos hemos tomado el trabajo de acercarnos a esa editorial y también otro elemento clave es ofrecer algo que está bien se ajuste al catálogo pero que no sea más de lo mismo porque ya bastante difícil es publicar un libro bastante costoso es publicar un libro como para encima ofrecerle publicar uno muy parecido al que ya tiene entonces tiene que ser algo que encaje en su catálogo pero que también tenga ese factor de novedad que de alguna manera capte la atención primero del editor o editora y después del público y después se presenta un proyecto bastante escueto porque los editores si algo no tienen es tiempo cortito el título una sinopsis quién es el autor cuáles son las dificultades de ese proyecto a nivel lingüístico a nivel cultural que a veces puede tener también cómo ha sido la recepción de ese texto en otros contextos si ya tiene traducciones no tiene traducciones que bueno acá dice Carlos que no es tan relevante eso que algo que tiene éxito en un mercado quizás no lo tenga en otro pero aún así los editores preguntan ¿no? quién es el autor bueno todo lo que el editor necesite para interesarse en ese proyecto y también el tema de los derechos si los derechos es posible adquirirlos porque no podría ofrecerle a una editorial algo que los derechos ya están comprados o que lo tiene otra editorial o sea eso también informarme si realmente es viable el proyecto hay posibilidades de hacerlo si los derechos ya los tiene otra editorial no tiene sentido hacerlo también se trabaja mucho con dominio público que son estos textos que no tienen derechos activos porque sus autores fallecieron hace más de 70 años y no han sido renovados por sus herederos por lo tanto esos textos se pueden tomar sin pedir permiso y traducirlos o hacer obras derivadas con esos textos en Argentina y en Latinoamérica en general se trabaja mucho con dominio público porque bueno porque a veces los derechos de traducción no están disponibles para nosotros suelen venderse en España entonces bueno se trabaja también con dominio público no sé si responde tu pregunta ¿sí? Sí, gracias Cecilia, perdón ¿podría agregar una cosita más? que siempre pienso que hubiera estado bueno que me lo dijeran cuando estudiaba por eso lo pienso que es dos cosas la primera también ver la presencia de subsidios de traducción porque eso ayuda mucho también y otra cosa más es acercarse en las ferias de editoriales a los editores hablar porque a veces uno mira el catálogo y no termina de encontrarle del todo la vuelta dependiendo los catálogos pero hay catálogos que son un poquito más eclécticos y por ahí acercarse al editorial y hablar con el editor o la editora charlar un poco de los intereses de uno y de ellos también hace que se puedan establecer como vínculos interesantes guiar un poco la búsqueda para que uno pueda encontrar un texto que vaya más en ese sentido por lo menos a mí eso siempre me pareció una parte súper linda para ir descubriendo y estableciendo contacto sí sin duda aparte también pasa algo muy curioso con las editoriales pequeñas es que es difícil encontrar su catálogo porque a veces no tienen ni página web a mí eso me sorprende mucho pero hay muchos sellos editoriales en Córdoba Córdoba tiene más de 450 sellos editoriales de esos 450 el 30% traduce pero así todo es muchísima gente o sea muchas editoriales y muchas de ellas no tienen página web por ejemplo o a lo mejor tienen una página en Instagram pero no están todos sus libros ahí no hay mucha información entonces como dice Salomé es muy importante acercarse a los espacios donde nos encontramos traductores editores y lectores también que eso suelen ser las ferias feria de editoriales las jornadas de traducción editorial cuando se organizan en abril por ejemplo de cada año las ferias del libro ahora en breve comienza la nuestra acá en Córdoba hay menos actividad entre editores y traductores pero bueno justamente empezamos para eso estamos acá para empezar a activar esos lazos o esos vínculos que se tienen que establecer para que haya un contacto entre facultad de lenguas traductores profesionales y editoriales y derribar un poquito este mito que ahora en unas jornadas en Rosario se hablaba de que para traducir literatura hay que ser escritor yo siempre digo que para traducir literatura hay que ser traductor y además tener una sensibilidad literaria por supuesto y tener conocimiento literario por supuesto pero fundamentalmente traductor o sea escribir es una cosa traducir literatura aunque se parece es otra y requiere otras competencias que son las que están desarrollando nuestros estudiantes en nuestra facultad María Cecilia me dejas decir una cosita breve sí mira sí ahora que has dicho lo de romper mitos desde mi punto de vista como traductor de textos antiguos medievales yo creo que otro factor importante también es ser un poco perdonarme la expresión un poco piojo un poco piojillo es decir insistir también a los editores sobre las bondades que tienen estos textos medievales cuando hay editores que les dicen mira puedes publicar este texto medieval ellos te dicen ah medieval es antiguo la gente no va a entender de repente les explicas que en los textos medievales hay textos marxistas claramente marxistas o que hay textos feministas y ellos se llevan las manos a la cabeza y dicen pero cómo va a haber un texto feminista en la edad media y bueno y yo les pongo siempre un texto que me gustó mucho traducir muy brevemente para no quitarle el tiempo a nadie lo tenía aquí preparadito hay un texto desconocido no sabemos si lo escribió un hombre o una mujer es un texto del siglo XV que se llama la balada de un esposo tiránico imaginaos el título medieval la balada de un esposo tiránico parece un texto feminista del siglo XIX y es un texto impresionante aunque está inconcluso cuenta la historia de una esposa al que su esposo le reprocha que no hace nada en la casa y que se pasa el día chismoseando con los vecinos mientras que él tiene que trabajar duro en el campo labrando la tierra y ella se siente muy dolida estamos hablando de una bueno personaje femenino del siglo XV ella dice mira mientras tú esposo mío estás durmiendo a pierna suelta por la noche yo tengo que estar atendiendo al niño pequeño y apenas sin haber dormido nada más amanecer tengo que levantarme cocinar hacer el queso preparar la cerveza tengo que dar de comer a los animales ir al mercado y le propone a su marido un reto texto del siglo XV le dice bueno vamos a cambiar los papeles tú te vas a quedar en casa para que sepas lo que yo hago y sufras en carne propia lo que yo hago y yo me voy a ir al campo y es se escucha el diálogo muy rico en el que se escucha la voz de una mujer no sabemos si lo escribió un hombre o una mujer pero hay esa dialéctica esa pelea dialéctica tan interesante con el esposo y un breve fragmento aquí preparadito mira está recortadito cuando llegó la hora de la comida el esposo llegó a casa para comprobar que todo estaba listo a su gusto esta es una traducción mía señora pregunto ¿está lista nuestra comida? señor respondió no ¿cómo podéis pretender que haga más de lo que puedo? entonces él comenzó a reprenderla y a decir que el demonio os lleve ojalá os pasaseis en la labranza todo el día conmigo caminando sobre terrones de tierra húmedos y cenagosos entonces sabríais lo que es ser labrador entonces la esposa le respondió de esta manera tengo más tareas de las que puedo hacer y si os molestases en hacer lo que yo todo un día acabaríais reventado me ha puesto el pescuezo reventado dice el marido por todos los diablos ¿qué es lo que tanto tenéis que hacer? excepto quedaos aquí en casa sentada además os pasáis yendo a casa de los vecinos una y otra vez para chismosear con fulanito y menganito y ahora vienen los argumentos de la esposa siglo XV estáis equivocados tengo más tareas que hacer de las que podéis contar cuando me acuesto duermo poco y encima hacéis que me levante temprano cada mañana otras veces después de haberme pasado la noche en vela atendiendo al niño pequeño nada más levantarme me encuentro con que la casa está hecha manga por hombro después tengo que ordeñar el ganado sacarlo al campo mientras vos dormís a pierna suelta que Dios me ampare más tarde me pongo a hacer mantequilla después me ocupo de hacer queso cosa que para vos es solo una diversión luego vienen los niños llorando a pleno pulmón y para colmo de males me toca aguantar una de vuestras reprimendas si es que se ha perdido algún objeto de la casa y cuando he acabado de hacer todas esas tareas quedan otras por hacer como dar de comer a los pollos junto con las gallinas los capones y los patos o se me pondrán flacos sin olvidar claro está que también tengo que ocuparme de los gansos y así toda una dialéctica que uno dice Dios mío este es un texto del siglo finales del XIX principios del XX de la primera ola prácticamente y un texto del siglo XV si hablamos de los textos marxistas bueno ahí hay muchos pero no quiero quitar el tiempo a nadie muchísimas gracias sí, 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 sí se entiende se entiende lo que plantea el profesor de vender su idea bueno veo que las mujeres venimos sufriendo lo mismo desde el medioevo en adelante bueno muchísimas gracias a los cuatro por participar ahora vamos a aquí hay una pregunta ah, perdón sí sí hay tiempo sí, sí dos segundos sí, era para saber si cuando presentan sus proyectos sienten o han notado que la editorial trate de ejercer una influencia mediante las indicaciones de qué tienen que hacer o si les dan bastante libertad no eso depende de cada editorial de cada proyecto pero uno tiene que saber que el editor es el dueño de su editorial y uno va de visita entonces bueno es normal que cuando uno va de visita a la casa de alguien en esa casa se siga digamos la política o las costumbres de ese hogar ¿no? o sea yo siempre me parece que uno tiene que ser bastante respetuoso por eso también ver a quién me acerco o sea si es una editorial que no me gusta cómo trabaja que no me gusta lo que publica no me voy a acercar pero en general es una negociación se charla se charla es todo muy civilizado no he tenido malas experiencias al menos bueno ¿más preguntas? sí no, es un comentario simplemente he quedado impresionado la señora decana con la vida de las mujeres a lo largo del tiempo bueno no lo que mencionabas vos recién Cecilia de todos los involucrados en este proceso de la traducción y la editorial y no destacaste a nuestros estudiantes aquí presentes es decir yo creo que esto que estamos haciendo por acercar el mundo editorial de Córdoba al mundo de la traducción que es un pequeño aporte ¿verdad? en algo que vos señalaste que no era demasiado frecuente en esta ciudad le doy un valor inaugural a esto no porque vaya a ser trascendente pero sí porque es diferente y honestamente como quien está al frente de esta institución en donde la traducción es uno de los ejes vertebradores yo quiero plantearles a estos estudiantes que hoy nos acompañan que esta es otra posibilidad de la traducción ni mejor ni peor pero diferente y está aquí presente como lo que se dice normalmente entre comillas un nicho aprovechable bien es cierto pero además un camino muy interesante por seguir o sea vean que la facultad de lenguas también es esta otra traducción nada más sí muchas gracias así es bueno por eso es que organizamos estas jornadas y que convocamos a todos los miembros de la casa que sabíamos que tenían algo que ver con la traducción editorial para compartir y para que cada vez seamos más Carlos sí una cosa solamente porque todos han escuchado a José y yo quiero decir que todos han escuchado el énfasis con el con el que José habla y recordaba el 23 de enero de este año José terminó de traducir un texto para nosotros que tenemos en carpeta lo remito a a enero de este año todo en este país estaba en un o está todavía en un enorme en un enorme túnel y recibí un audio que lo guardé en mi diario pero anoté esto recibir audios como estos dan una enorme felicidad frente a la oscuridad me contento de tener como amigo alguien que pone tanta pasión por un trabajo esto simplemente después está el audio que es un texto donde José me vende la comedia de los enredos de Shakespeare pero ustedes habrán escuchado cómo te puede vender un texto un traductor como José ¿no? exacto con esa demencia esa pasión fundamental que yo también he recibido esos audios del profesor donde transmite esa pasión que lo comentábamos con Micaela que es lo que más necesitamos quienes hacemos traducción literaria ¿no? y que es lo que nos atraviesa porque en realidad es lo que muchas veces compartimos bueno si no hay más preguntas más comentarios estamos bien vamos a tomarnos un recreito de unos 20 minutos más o menos afuera van a encontrar un humilde este convite de gaseosa y galletitas que es el presupuesto que tenemos ¿sí? no, bueno para que no se me escapen y vuelvan y así continuamos a las 16.30 con una última mesa ¿sí? bueno nos reencontramos a las 16.30 y aprovechen aprovechen a conversar a las 16.30 y aprovechen a las 16.30 y aprovechen a las 16.30 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias . Bueno, y y te pregunto una red, lo que, lo que está pasando, lo que está pasando en el mercado laboral, las personas, las personas que se reciben en el mercado laboral, las personas que se reciben en las distintas carreras o se incorporan en el mercado editorial, porque creo que va a haber un problema para poder incorporarse. ¿No? 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 En ese traslado, en ese traslado de un original a la traducción, los resultados quizás no... A veces, bueno, Germán comentaba que pueden parecer fluidos, ¿no? Que ese es el serio problema que están teniendo con la inteligencia artificial. Que produce textos que parecen fluidos, que parecen correctos, pero que en realidad a veces se despegan completamente del original. Que no, digamos, no es un problema que se pueda advertir o que exista cuando los productos son creación primaria. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que plantea Germán Echeverría como producción de contenido con inteligencia artificial, no es lo mismo que traducción. A ver, Germán Garis, si nos contás un poquito esto. Sí. Bueno, de hecho, también hay un aspecto que yo no mencioné en la charla que vos tuviste, que es el tema del legado tecnológico. Porque actualmente a nivel profesional, en lo que es traducción profesional, las empresas de traducción, se está usando una tecnología de hace dos décadas, que es la traducción, las herramientas, las CAC tools, de traducción asistida. Y, bueno, son herramientas que funcionan a nivel de segmento. Y el avance de la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, etc., funcionan con un contexto mucho más amplio. Además de esta problemática que presentan los grandes modelos de lenguaje, que son la confidencialidad, la privacidad de los datos, etc. Eso lo que implica es que nuestro sector ya se está aplicando a escala, digamos, de una forma experimental. Recién ahora, hace muy poquito que las grandes empresas de traducción están pidiendo este flujo. Donde habría un revisor final nada más. Es decir, no estaría el flujo tradicional, que era post-edición o traducción, y después un revisor o un corrector. Y esto hace que, bueno, yo creo que la razón de ser todavía tiene que ver esto también por el gran flujo que hubo de automatización desde hace 5 años, porque la tecnología de traducción automática neuronal es muy buena. Son motores que se generan con aproximadamente un millón de segmentos de un idioma a otro, que son traducciones humanas en realidad, por eso son tan buenos esos sistemas. Y, bueno, ahora se abre todo un panorama nuevo. Pero, claro, queda como en una etapa final. El nuevo flujo sería, se sigue aplicando esa traducción automática neuronal y la post-edición la haría así el modelo de lenguaje, pero en una etapa posterior. Así todo, yo, como comentaba en la charla que dimos el lunes, se sigue, yo creo que la razón de ser de los traductores profesionales es la precisión, justamente, y es una gran diferencia. O sea, lo que ya se puede automatizar, ya está automatizado, pero el toque humano que se revisa, la precisión, es, digamos, la razón de ser de... Se habla también de un concepto que se llama human in the loop, esta colaboración entre el ser humano y las máquinas, que creo que tiene un poco que ver con lo que dijo Mito Cayo acá, para que, obviamente, el resultado no salga como lo hace la máquina, pero, bueno, son los cambios tecnológicos, ¿no? Y ese legado tecnológico que hay en nuestro sector implica también toda una serie de costos, toda una adaptación, digamos, de inversiones que hubo, que yo creo que por ese motivo también todavía se está dando un cambio gradual hacia esta nueva tecnología. Bien. Bueno, ahora nos venimos del lado de la traducción, ¿sí? Esto, por un lado, la cuestión más tecnológica, lo que nos cuenta Germán Garis, lo que nos cuenta Germán Echeverría, como ya aplicaciones de la inteligencia artificial que no serían de traducción, pero que sí son de producción de contenido. Me gustaría preguntarle a Dolores González Russo, profesora de traducción literaria, ¿cómo impacta la inteligencia artificial hoy en la formación, la formación de traductores de textos editoriales y literarios? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Como parte de la cátedra de traducción literaria, en realidad lo que nos importa a nosotras es justamente qué pasa con traductores en formación, que no tienen competencias traductoras desarrolladas. A partir de nuestra experiencia en el aula, de ver ciertos errores que veíamos en las traducciones de nuestros estudiantes, que se repetían, que muchas veces no sabíamos de dónde venían esos errores, bueno, pasamos el texto por algún traductor automático y ahí entendíamos de dónde provenían. A partir de esto, realizamos una experiencia el año pasado con nuestros estudiantes de la cátedra de traducción literaria. Trabajamos con dos grupos similares en su composición en cuanto al número de mujeres, varones, en cuanto a la edad, y las calificaciones, las notas que habían obtenido en las primeras evaluaciones de la asignatura. Y uno de esos grupos tenía que realizar la post-edición de un texto breve, de un texto literario, por supuesto, microficción, un texto de 270 palabras. Tenían 20 minutos para realizar la post-edición. Y la traducción original era realizada por el traductor automático Dipple. Y el otro grupo tenía 40 minutos para realizar la traducción sin uso de ningún traductor automático. Podían utilizar cualquier recurso disponible, pero no un traductor automático. Entonces, bueno, los resultados que todavía son preliminares, ya tenemos que seguir con el estudio, que es una investigación bastante ardua, de mucho detalle. Bueno, a partir de esto, podemos ver que de 27 errores realizados por la traducción automática, 14 son replicados en la post-edición. No así, en la traducción humana, que se cometen solamente cuatro, dos leves, dos moderados. Nosotros clasificamos los errores en graves que tienen que ver con cuestiones más de distorsión, de cuestiones crípticas, de que no se entiende el texto. Errores moderados, más de cuestiones estructurales, de tiempos verbales, de lecciones léxicas. Y errores leves, que son más de estilo, más de cuestiones de formalismo, leísmo, de traducciones literales. Entonces, bueno, comparamos la traducción realizada por Deeple con la traducción publicada de este texto, que fue publicada este año por el grupo de traducción literaria de Susurros Chinos. Entonces, a partir de esto, como les contaba, detectamos 27 errores, de los cuales la post-edición se replicaron, que fueron inducidos por el traductor automático. Cuatro moderados, cuatro leves, perdón, seis leves y cuatro graves. Distorsiones graves, cambios en el género, en los pronombres de sentido. Y bueno, entonces, a partir de esto, vemos que esta preponderancia de la inteligencia artificial, cuando todavía no se tienen las competencias traductoras desarrolladas, van en detrimento, ¿sí?, justamente de esto, y empobrecen el estilo, empobrecen los textos. Y eso es un poco en lo que estamos trabajando y que, bueno, todavía, a futuro, trabajaremos con ya traductores con competencias desarrolladas para ver qué pasa en esa situación. Gracias, Dolores. Sí, efectivamente, digamos, esta nueva tendencia a la post-edición, ¿no? O sea, que mucho se dice que los traductores en realidad nos vamos a convertir en post-editores. Es un poquito preocupante advertir que los resultados de la traducción realizada con inteligencia artificial hasta el momento en traducción literaria o en traducción editorial son muy deficientes, o sea, tremendamente deficientes. Si nos limitamos a observar que en un texto de 270 palabras hay 27 errores, eso nos da un alto porcentaje de problemas, digamos, en una traducción. Y si encima esos errores no son detectados por el traductor humano, ¿no? Porque algo pasa, lo vamos a analizar también con traductores expertos, pero evidentemente algo pasa en el momento de la recepción del texto automático con las capacidades de resolución de problemas de los traductores. Los traductores humanos al post-editar cometieron errores que jamás hubieran cometido haciendo la traducción por su cuenta. O sea, por eso que los llamamos errores inducidos, ¿sí? Por supuesto hay que estudiar muchísimo más todavía, pero digamos, por lo que venimos observando, la inteligencia artificial todavía no estaría en condiciones de traducir literatura. Por eso a mí a veces me inquietan un poco las discusiones, porque se habla de la ética, se habla del rol del traductor, de qué va a pasar con los traductores, pero en realidad no se plantea lo básico que es puede o no puede traducir literatura, ¿sí? Por el momento, por lo que hemos observado, no puede. Y no solo no puede, sino que genera textos que luego inducen errores incluso a los revisores humanos. Eso es lo más inquietante. Por supuesto, estamos hablando de traducción literaria, traducción editorial, que no tiene nada que ver con lo que planteó Germán, que es producción de contenido. Eso es otra cosa, ¿no? Sabrina, desde tu rol, digamos, como vicepresidente del Colegio de Traductores, ¿cómo está manejando la institución esto, el advenimiento de la inteligencia artificial y el rol de los traductores? Sí, bueno, gracias también Cecilia y gracias a los colegas por la mesa compartida, por el panel y a quienes están presentes. Creo que este tipo de encuentros son muy productivos y hacen que el debate sea súper enriquecedor. Diferentes partes, diferentes idiomas, me parece fundamental. Yo, Ceci, si me disculpas, antes de responderte, te prometo que me guardo la pregunta en el disco rígido. Bueno, quería, por un lado, felicitarlas por el trabajo que hacen. También como docente de la Cátedra de Traducción Literaria, advierto lo mismo sin pertenecer a ningún equipo de investigación puntual al respecto y sin tampoco hacer una investigación en el seno de la cátedra, pero sí lo veo. Y a mis ojos está siendo sumamente claro cuando hay una herramienta como Dipl o como Google Translate o la que fueran a utilizar en el producto final que me entregan. Siempre hablamos nosotros de un producto final porque yo quiero un texto listo sin errores de ningún tipo. Entonces, se advierten claramente errores muy comunes que creo que ustedes seguramente van a identificar en sus investigaciones. Y me atrevo a decir que, también pensando en nuestra malla curricular, porque Traducción Literaria está en el quinto año. Estamos hablando de estudiantes que yo me atrevo a poner en duda esto de que no tienen todavía las competencias necesarias creo que están al límite en realidad y por eso me atrevo a alargar una hipótesis y afirmar casi que el resultado, cuando lo observen en los profesionales, va a ser casi similar. Porque estamos realmente en quinto año, es una materia ya de las últimas, así que me alarma bastante el resultado numérico, las cifras, los datos. Porque también en esto del debate sobre la presencia de la inteligencia artificial está todo esto del sesgo cognitivo muy presente y lo escuché, me lo dijeron, no lo pienso yo por mi experiencia, yo creo que la inteligencia artificial nos va a suplantar. Bueno, tal vez, probablemente habría que verlo en un par de años, pero nos va a suplantar a todos. Estamos hablando de traducción y de mundo editorial, pero los médicos, los abogados, etc. no están muy lejos tampoco de verse muy afectados por todo esto. Entonces, creo que es una señal de alarma muy, muy, muy fuerte. Y también, perdón antes de responderte, pero lo que dijeron los colegas para mí fue otra señal de alarma. El hecho que contaban de la generación de contenido literario a través de la inteligencia artificial. Y me pregunto cuánta honestidad hay detrás de la publicación de esa información generada con inteligencia artificial. Me refiero a una posición, y aquí salgo de la posición de traductora o de docente, sino de público en general. Digo, el público sabe qué está leyendo, el público sabe que ese contenido no lo generó un autor de carne y hueso. El público sabe que esta obra literaria, podríamos discutirlo también, está generada por inteligencia artificial. Digo, una de las características fundamentales de la literatura es la creación, la creatividad. Y eso, lamento para quienes son muy favorables a la inteligencia artificial, creo que su nombre mismo lo indica, es artificial todavía. Detrás tiene que haber un humano, y la actividad literaria de literatura, para mí, en su creación, está absolutamente reservada a una persona de carne y hueso. Y por lo tanto, vuelvo a mi rol de traductora, creo lo mismo en la traducción, porque la inteligencia artificial se basa en datos. Es una enorme cantidad de datos que uno no puede ni siquiera poner en el cerebro, porque creo que no nos entra en la cantidad de ceros, ¿verdad? Pero datos. Y la literatura, y la nueva literatura, lo que está en el mercado para ser traducido en la actualidad, es una creación nueva. Por lo tanto, me atrevo a pensar, ustedes trabajaron con una obra literaria ya traducida, ¿verdad? Porque la compararon. Sí, sí, pero no. Publicada. Sí, publicada, pero en papel no, no. Ah, fantástico, fantástico. Porque también cuando Dolo contabas esto, me preguntaba cuál es el nivel de error en una obra que todavía no ha llegado al mercado, ¿no? Que la inteligencia artificial no ha procesado, que no tiene datos. Entonces, el lenguaje humano es creatividad pura y sigue, y ustedes como estudiantes de traducción o como profesionales de la traducción, saben que está en constante evolución, ¿verdad? Entonces, también me pregunto si será posible, no si es, si será posible en un futuro, ¿no? Esto de que la traducción literaria como creación pueda ser suplantada por una máquina. Tengo mis serias dudas, de todas maneras, sí, espero con muchas ansias datos de quienes investigan cuestiones concretas. Y sin olvidarme de lo que me preguntaste, en mi rol como vicepresidente del Colegio de Traductores, bueno, nosotros en el Colegio de Traductores nos abocamos por sobre todas las cosas a la traducción jurídica, a la traducción pública. Y en ese marco, la inteligencia artificial todavía tiene un lugar bastante, diría yo, que está bastante más excluida, ¿no? Porque hay toda una cuestión de confidencialidad que es muy importante y sobre todo de diferencias en los sistemas jurídicos de los países con los que trabajamos, de las lenguas con las que trabajamos y de su cultura jurídica. Y por supuesto que en la actualidad todavía no hay, no está presente en gran magnitud el uso de la inteligencia artificial. Yo, sin ir más lejos, hace dos días intenté jugar un poco con un texto jurídico que tenía que traducir y el resultado fue calamitoso, realmente. Era un texto ininteligible, o sea, realmente yo no podía creer que una persona que recibiera ese texto como receptor lo pudiera comprender y mucho menos lo pudiera enmarcar en un sistema jurídico X, ¿no? Yo trabajo con español y francés, pero me atrevo a pensar que sucede en todos los idiomas. De todas maneras, el Colegio de Traductores participó el año pasado, en el 2023, de un congreso que se hizo en Viña del Mar, en Chile, y en el marco de ese congreso, que fue un congreso organizado por COTICH, que es el Colegio de Traductores de Chile, se realizó también la asamblea de miembros de FITLATAM. FITLATAM es el Centro Regional de América Latina de FIT, la Federación Internacional de Traductores. Y en ese marco se trabajó una declaración que se llama la Declaración de Viña del Mar, como todas las declaraciones, y en esa declaración, básicamente, todas las asociaciones miembros de FITLATAM hemos firmado en total acuerdo que consideramos que no podemos hacer caso omiso a la llegada de la inteligencia artificial en la profesión, pero sobre todo también en la formación de los futuros traductores, pero se la considera como una herramienta. Y para mí eso es fundamental, considerar la inteligencia artificial desde tres ángulos distintos, y lo pongo tal vez a debate o no sé vos, Ceci, que moderás, lo definís, pero para mí la inteligencia artificial es, por un lado, una herramienta que debemos conocer, que llegó para quedarse, sin duda. Una herramienta que llegó para quedarse, por supuesto, es una amenaza, pero me atrevo a pensar, hablo de amenaza no para los traductores, sino una amenaza más que nada para el mercado y para los lectores de esas traducciones. Creo que es una seria amenaza para la otra parte de este binomio de trabajo. Y también una oportunidad, porque si la inteligencia artificial está usada al servicio de, y si está bien utilizada, puede ser muy interesante en diferentes aspectos. Sí, lo que decíamos en cuanto a nuestros estudiantes, es el desarrollo de las competencias, sí, son estudiantes de quinto año, ya prácticamente han terminado su formación, pero es su primer encuentro con el texto literario. Por lo tanto, en esa rama, en esa área, todavía se están formando, y la nuestra es una introducción a la traducción literaria, digamos, si ellos quisieran convertirse en traductores literarios, tendrían que hacer un recorrido más extenso, porque nuestro título es de traductor público, y este es apenas un acercamiento. Pero también pensando que las tareas de posedición requieren competencias de edición, justamente, que son, me parece, posteriores a las competencias de traducción. O sea, ¿cómo podría editar una traducción si todavía no tengo experticia en traducción? O sea, entonces, primero convertirse en un excelente traductor o traductora para después poder pensar en este rol de editor. En cuanto a las... Me gustaría escucharlo a Germán, Germán Echeverría. Hace poquito, la semana pasada, o la anterior, el director de HarperCollins, Brian Murray, probablemente leíste sus declaraciones, hizo una especie de división entre los distintos tipos de literatura, y aseguró que para determinada literatura iban a usar inteligencia artificial, pero para la literatura más seria, o no me acuerdo cómo lo mencionó él, o la más tradicional, o la más elevada, para eso sí iban a usar traductores humanos. ¿Cómo abordarían ustedes, me decías que ustedes no hacen traducción, pero digamos, si tuvieran, si los sellos editoriales comenzaran a publicar traducciones, ¿cómo te parece que lo abordarían? Yo, en primer lugar, creo que un montón de conceptos que utilizamos y que los damos, por supuesto, van a ser repensados o cuestionados. Si todo lo que es creatividad y demás, todo eso, me parece que la mejor forma de medirlo es si un humano, hacer el test de Turing, si un humano detrás de una pantalla distingue que el otro está escrito o no por inteligencia artificial, si está creado por inteligencia artificial o no, y si eso luego tiene un valor artístico, cultural y demás. En el ámbito, yo estudié filosofía, y desde la época de Platón, desde la primera vez que se escribió una palabra en un texto, fue criticado porque ese texto se momificó. Luego se criticó la imprenta, luego se criticó en los libros digitales, luego se criticó la masificación. El mercado editorial, y sobre todo el cultural, frente a cada innovación tecnológica, en general tiene una posición bastante conservadora, pero tarda muchísimo tiempo en adaptarse hasta que ya no le queda otra que adaptarse. Entonces, yo creo que la mejor forma de entender el mercado editorial es por fuera del mercado editorial, nunca por dentro, porque creo que la mayoría de los actores no leen bien lo que está pasando. Y la inmensa mayoría de las últimas revoluciones del campo editorial no vinieron del campo editorial ni de gente del ámbito editorial. De Google, vino de Amazon y de empresas de inteligencia artificial. Entonces, a mí a título personal, y esto sí es una postura muy distinta al resto del sector, yo leo del mercado editorial desde fuera del mercado editorial porque creo que se lo entiende muchísimo mejor. Entonces, la forma en que trabajaría cualquier tema vinculado al editorial sería ver qué están haciendo empresas en otros sectores. Y ahí me pondría a investigar cómo trabajan la traducción. ¿Sirve para películas? ¿Sirve para la música? ¿Sirve para videos? ¿Sirve para otros campos? Bueno, lo puedo adoptar en mi empresa. Y creo que hacemos lo mismo con la generación de imágenes, hacemos lo mismo con otro tipo de tareas dentro de la editorial. En general, lo pienso de esa forma, que se están haciendo en otros sectores. Creo que si escucho solo al ámbito editorial, en general va a tener una posición muy, muy conservadora y va a ser la modificación cuando ya vino otra empresa de otro sector y lo pasó por arriba, como sucedió con Amazon y otras empresas, y que va a ser muy tarde. Entonces, mi posición es esa, tratar de ver qué se está haciendo en otros campos, aprender, tratar también muchas veces en el sector tenemos, creo, una mala costumbre que es de pensar que sabemos lo que estamos haciendo y no pensar si lo estamos haciendo mal. Es decir, muchos test que se hacen con inteligencia artificial, en realidad es porque se está mal utilizando la inteligencia artificial. Entonces, si yo le hago una mala pregunta a la inteligencia artificial, la respuesta que va a dar es muy mala. Si yo trabajo muchísimo, si busco distintas formas de trabajar con la inteligencia artificial, los resultados van a ser muchísimo mejores. Nosotros, por lo menos, y en términos personales, yo voy por esa línea. Sí, sí, entiendo. Y entiendo esto que planteas también. Y perdón, lo digo porque hace poco salió un posteo de un editor reconocido donde hacía una crítica de inteligencia artificial y cuando uno hablaba con él o le escribía, bueno, no tenía ni Chiquiti contratado pago, no lo tenía personalizado y demás. Entonces, era un uso súper básico y a partir de eso había sacado la conclusión de que la inteligencia artificial no servía como edición de ciertos contenidos. Cuando en realidad y estudiaba en profundidad lo que implica una inteligencia generativa, como decía Germán Garis, es totalmente distinto y ahí la idea de creatividad la vamos a poner en cuestión mucho más de lo que tenemos asentado respecto a lo que era una inteligencia artificial anterior, que quizás es el Google Translate que estamos acostumbrados. Ahora estamos frente a otro tipo de fenómenos. Entonces, si vemos cómo la inteligencia artificial, las últimas versiones, pasan exámenes de física, pasan exámenes de programación, pasan exámenes bastantes complejos matemáticos, podemos llegar a tener una idea de que hay ciertos campos donde va evolucionando muy rápido y esto es recién dos años. Entonces, yo todo esto lo tomo como esperanza, a mí me encanta que esté pasando esto, creo que todos vamos a poder acceder a nuevos contenidos y ahora se publica un libro en Polonia puedo acceder a él y puedo llegar a entenderlo. Lo mismo es si hay un especialista hablando sobre este tema en ruso, puedo llegar a entenderlo gracias a nuevas herramientas. Después, obviamente, habrá que trabajar cuáles de ellas son útiles para ciertas tareas y cuáles para otras. Y, por supuesto, va a tener que haber profesionales y humanos que puedan ir también enseñándole, aprendiendo y utilizándolas. Pero creo que una dicotomía o enfrentarse, me parece, es mucho mejor tratar de repensar ideas y también como humanos yo por lo menos pongo mucho en cuestión que seamos tan, tan distintos a los nuevos contenidos que se generan. Porque el test del Turing me parece que estamos muy cerca de pasarlo si ya no lo pasamos. Sí, sí. Sí, se entiende tu posición, Germán. Y esta cuestión de que se pone en duda o se pone en juicio qué es creatividad. O sea, me parece que estamos frente a un cambio de paradigma y hay muchos conceptos que los vamos a tener que repensar y resignificar. Me quedo pensando en esto, que es una inteligencia con una tecnología generativa que no es lo mismo a lo que estábamos acostumbrados. Y le pregunto a Germán Garis, en cuanto al lenguaje, a las características que tiene el lenguaje, porque una cosa es resolver un teorema, un problema matemático y otra cosa es el lenguaje con la característica de polisignificación que puede tener, con toda una serie de tramas que tiene el lenguaje que no necesariamente las tiene la matemática o al menos no como las entiendo yo. Germán, en este momento, ¿qué limitaciones tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, para interpretar metáforas, usos figurados de la lengua, ironía? O sea, ¿puede interpretar ironía, por ejemplo, metáforas, imágenes sensoriales como poéticas? Bueno, justamente eso es una de las limitaciones que tiene esta tecnología porque básicamente lo que es un modelo de lenguaje es realmente un sistema muy ingenioso. ¿Cómo funciona? Porque la máquina lo que hace no es procesar palabras. La máquina en estos modelos de lenguaje no entiende el significado de la palabra, no sabe de sintaxis, no sabe de gramática y tampoco sabe de significado. Todo lo que hacen estos modelos es convertir las palabras en vectores, se llaman números. En ChatGPT3, por ejemplo, que era la versión anterior, era la 3.5, que fue la que se hizo pública, cada palabra, en realidad, mejor dicho, técnicamente se llama token, que es lo que analiza después el modelo de lenguaje, tenía alrededor de 13.000 números. Es decir, lo que hace la máquina es hacer una relación con esos números, convierte todo a números y eso le permite hacer esa relación. Por eso, tienen una gran fluidez que es un gran cambio con respecto concretamente a la traducción automática neuronal, que está basada en otra tecnología. También es sobre redes neuronales, pero no en esta tecnología generativa. La generación que hacen estos sistemas, por lo menos en lo que es texto, es mediante la predicción y la probabilidad. Pero, claro, no tiene, los modelos de lenguaje en realidad desconocen lo que es la intención comunicativa y el sentido. No tienen conocimiento del mundo y en realidad la metáfora la van a interpretar bien, digamos, o si hay algún lenguaje figurado, si ya está en su gran base, en sus vastos datos de pre-entrenamiento. Funciona mucho con lo que es la repetición también en la búsqueda de patrones similares que ya tienen en la base de datos. Todo lo que es el texto entre líneas es una capacidad que tienen más los seres humanos. Por ejemplo, nosotros cuando nos comunicamos con otro ser humano o si yo daba siempre el caso por ejemplo de un intérprete que a lo mejor cuando interpreta no necesariamente hace la traducción literal sino que dice no lo que la persona dice sino lo que la persona quiere decir. Eso la máquina no tiene esa capacidad así como bueno otras capacidades que generalmente son innatas de los traductores como la la investigación ir más allá del texto y el razonamiento también. En la inteligencia artificial se usan muchas metáforas mentalistas pero lo que estamos son modelos computacionales en realidad. Eso genera bastante confusión se le dan como rasgos humanos de hecho los chatbots como ChatGPT y demás están programados además para ser empáticos es decir para nos da las gracias nos hablan como si fueran una persona pero eso está hecho de manera programada por humanos ¿verdad? Así que bueno esta área que vos mencionabas obviamente que ahí se requiere salvo que el modelo ya lo tenga como prefabricado en su en sus vastos datos de entrenamiento requiere más una capacidad humana Claro sí, sí entiendo entonces todo lo que sea una metáfora por ejemplo convencional una metáfora más repetida que la inteligencia artificial pueda tomar de su base de datos no sería un problema pero lo que le genera un gran problema es la singularidad todo lo que sea novedoso nuevo que es lo característico de la traducción literaria o del texto literario una cosa es el texto técnico que a lo mejor puede ser más predecible en su formación y otra cosa es el texto literario que justamente se caracteriza por tener esa originalidad ese romper límites que no siempre va a estar en la base de datos por ahora de la inteligencia artificial siempre digo por ahora porque es lo que me dicen los expertos como Germán Echeverría va a aprender y sí no me queda dudas que va a aprender ha aprendido mucho en estos dos años pero yo siempre digo esperemos a que aprenda antes de entregarle un texto literario y de poner en juego por ahí la producción cultural con todo lo que eso implica esperemos a que aprenda si es que aprende no sabemos no hago futurología tengo sí una mirada coincido con Germán Echeverría que bueno que es que los los expertos lo consideran más que una herramienta es más que una herramienta la inteligencia artificial porque es generativa justamente que eso es lo novedoso pero bueno me parece que en traducción literaria en traducción editorial y en cualquier texto en donde se jueguen cuestiones de singularidad humana me parece que ahí todavía la inteligencia artificial no está en condiciones al menos es lo que estamos observando y eso es lo que nos alarma que desde la industria editorial se plantee el uso de una herramienta o de una tecnología que todavía no está en condiciones y que aún supervisada por humanos sigue siendo muy eficiente porque yo me quedaría tranquila si pudiera decir no bueno lo revisa un humano y queda fantástico no lo revisa un humano y se inducen más de la mitad de los errores entonces eso es lo que más me preocupa pero entiendo entiendo el digamos a dónde deberíamos ubicarnos quienes formamos traductores en un contexto tan cambiante y a una velocidad vertiginosa o sea me parece que como dice Germán Echeverría cerrarse no es la solución pero tampoco comprar una tecnología que todavía me parece que no está funcionando al menos para lo que hago yo que es a lo que me limito a opinar ¿no? o sea otro texto no lo sé no sé si quieren hacer preguntas deben tener preguntas vamos anímense ¿nada? están fantásticas bueno ¿algo más para agregar comentar la mesa? les agradezco enormemente que se hayan sumado me parece que es súper rico que podamos intercambiar miradas desde distintos lugares no desde un lugar más de la industria editorial como Germán Echeverría que aparte él plantea y tiene razón que los grandes cambios siempre han surgido no desde dentro de la industria sino desde fuera yo soy una convencida que la industria editorial si quiere sobrevivir tiene que cambiar porque tal cual está planteada en su formato tradicional no le está yendo muy bien bueno por lo que sabemos digamos más en nuestro país en el que por ahí necesitamos nuevas recetas así que me parece que es válido lo mismo Germán Garis con su conocimiento tecnológico Dolores con su aporte desde desde el aula ¿no? desde poder decir ¿qué hacemos quienes formamos traductores? y Sabrina por supuesto en su rol desde el colegio de traductores que me parece súper importante que estén ahí velando por los derechos de los traductores y de nuestro trabajo bueno muchas gracias a todos y a todas y nos vemos mañana en una segunda jornada de estas de este diálogo que tenemos entre la traducción y la edición muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!